Hola, bienvenidos, bienvenidas hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nada que festejar, mucho que pelear, mucho que luchar, mucho que crecer, mucho que creer. Los hombres tenemos mucho que respetar y ¿saben qué? Mucho que agradecerles a todas las maravillosas mujeres. Por eso, todos somos ellas el día de hoy. Las abrazamos con el respeto, con el cariño, con la admiración. ¿Y saben qué? Lo que la vida nos dio a nosotros en el momento de nacer, ustedes han tenido que ganárselo a pulso y a veces con golpes. Por eso estamos de su lado, por eso estamos con ustedes y que vivan las mujeres. El día de hoy, Pablo Montero, totalmente libre, según él, y platicaremos con su abogado. Adiós, tu unión, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gus? Lalo, miren, contentos. Yo, personalmente, muy orgullosa de que nuestra querida Erika González está ahí, en la marcha del 8 de marzo. Está ahí, representándonos, trabajando, como muchas de nosotras, que estamos también, como cada día, ganándonos la vida. Ahí está ella y vamos a reportar con ella más adelante. Nos dirá qué está pasando. Exactamente. Lalo, cariño, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, hermano de Popotla para el Mundo. Pues yo con mucha alegría también, hermano, con una esperanza en mi corazón, y es que al parecer, Juan Rivera y Lupillo Rivera ya se van a reconciliar. Ese momento que tantos hemos esperado, que tanto tiempo ha pasado, podría llegar y podría ser el día de hoy. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a decir aquí de primera mano. ¿En serio te importa eso, neta? Sí, hermano. O sea, vamos a hacer un ejercicio honesto, ¿te interesa? Sí, porque Juan es tipazo con nosotros y yo, si él está feliz, yo estoy feliz. Y aparte Lupillo va a estar feliz y nos va a contar Lupillo, porque se va a volver aliado de nosotros, entonces yo soy feliz. ¿Tú no? Yo con Lupillo no puedo, la neta yo con ese señor, con ese señor no puedo. Estaremos de manera intermitente, en vivo, desde diferentes puntos de la marcha, y por supuesto con el respeto y el agradecimiento y el apoyo y la solidaridad con todas las mujeres adis. Así es, y miren, desde hace más de un siglo se conmemora el Día de la Mujer, sin embargo, recientemente se retomó su verdadero significado. Se cambió el feliz Día de la Mujer por consignas, como ni una más. Frases como, a las mujeres hay que consentirlas por, nos queremos vivas. Y lo digo nuevamente, nos queremos vivas. Hoy es un día en que todas las mujeres reforzamos que no estamos solas y que nuestra voz se ha de escuchar. La reflexión sigue vigente. Como cada 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, en donde reconocemos la lucha del sexo femenino por una vida libre de violencia, con equidad y dignidad. El camino no ha sido fácil y el presente aún genera incertidumbre cuando nos damos cuenta de que, al menos en México, 11 mujeres son asesinadas al día por el simple hecho de ser mujeres. Por supuesto, el mundo del espectáculo no ha sido ajeno a estas atrocidades. El año pasado, la vida de la cantante Irma Lidia, de apenas 21 años de edad, fue truncada por su propio esposo. Hoy, nuestras voces se unen en una sola para recordar y reconocer a aquellas que gritaron primero ante las injusticias y nos dieron esperanza a las demás con su ejemplo. Compañeras aguerridas como Marisela Escobedo, que no descansó hasta que el asesino de su hija estuvo ante las autoridades. Resilientes como Marielena Ríos, quien sobrevivió a un intento de feminicidio con ácido y visibilizó que la hazaña y la maldad no conocen límites. Disruptivas como Michelle Rodríguez, quien nos demostró que nuestra talla no define nuestro talento. Valientes como Olimpia Coral Melo, quien, a pesar de tener la intimidad vulnerada, dio la cara y logró una ley para que la violencia digital se tipificara como delito. En ese mundo, amarte es revolucionario. Y amarte significa defenderte. Cuando te salvas tú, nos salvas a todas. Este día no nos reunimos para celebrar, sino para que vean que cada vez somos más, las que haremos eco con cada desaparecida. que no callaremos el hartazgo ante el acoso sexual, que ya no le daremos el privilegio del anonimato a quienes ejercen violencia física, psicológica o económica en nuestra contra. Cuídense, sí se cuidan. ¿No salgan? ¿Qué voy a poner? Vamos a ver si con las presiones que están habiendo, ya sean las pintas o las manifestaciones o todo lo que sea necesario de fuerza para que esto cambie, para que esta situación ya no siga. En el 2021, dimos muestra de cómo se paralizaría el mundo, tan solo con un día sin nosotras. Y este 8 de marzo, las calles se vestirán de morado y verde para recordarle al mundo que cada una tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y que seguiremos exigiendo justicia contra cada feminicidio. Pero sobre todo, que no estamos solas. Tomadas de la mano, el miedo desaparece, la sororidad respalda y empodera. Uy, yo creo que las mujeres estamos hartas, hartas. O sea, es que ya de verdad nos... Yo creo que ya no sabemos qué más hacer. Tengo la fortuna de estar rodeada de hombres y haber crecido en una cultura y en una casa y en un entorno en donde los hombres respetan mucho a las mujeres, pero sabemos que hay unos que no lo hacen. Y es que mujeres calladitas no nos vemos más bonitas. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza, el feminicida. Que caiga con fuerza, el feminicida. Ayer en la tarde cuando... ¿Qué motivo, qué motivo mensaje? ¿Qué poderoso mensaje de la fuerza de nuestros hombres? Fíjense, compañeros, que ayer en la tarde cuando estábamos ya saliendo del programa me comentaba, Erika, es la primera vez que tal vez por trabajo no puede ir a la marcha. Oye, estoy muy contenta, Erika, de que transmitas para de primera mano desde esta marcha. Y por eso, Erika González se encuentra, como lo decía, totalmente en vivo desde la marcha. Cuéntanos lo que estás viendo, querida. Cuéntanos. Adis, Lalo, un gusto saludarlos. Gustavo, obviamente a toda la gente y al público que ve de primera mano. En general, a toda la gente que se conecta siempre con nosotros a través de Imagen Televisión. Y sí, estoy muy contenta porque, como bien lo dices, mi querida Adis, año con año yo acudía por gusto, por convicción, por deseo propio a esta marcha. Y ahora qué mejor que poder hacerlo y a la vez también trabajar y reportar para ustedes. Fíjate que junto con el equipo de camarógrafos, reporteros y demás, llegamos desde muy temprano, donde la gente ya estaba llegando, diferentes colectivos, diversos colectivos para ser parte de, y después comenzar a marchar y a salir. La verdad es que estamos conmemorando un día en el que hemos avanzado mucho, pero aún hace mucha falta seguir alzando la voz, seguir diciendo ya basta, seguir luchando por la equidad de género, por los derechos de las mujeres. Y bueno, pues nosotros ya saben, andábamos viendo dónde están las famosas, dónde están los famosos, para poder presentarles también qué era lo que ellos desde su trinchera, pues están haciendo, ¿no? Y nos topamos justamente con Eréndira Ibarra, ustedes la conocen, actriz, activista 100%, y ella principalmente tiene un movimiento que se llama Infancias Feministas. Entonces, ella como mamá quiere llevar este mensaje hacia todos los niños que pueda y que se unan a ella. Así que escuchen por favor lo que nos platicó, porque es muy valioso y ahora lo comentan. Bien, Erika. Hoy solo es un día para gritar, pero son muchos días para luchar. Obviamente hay muchísimas mujeres, sí. Hay muchas mujeres obviamente que se exponen, que nos exponemos. Es un movimiento pacífico, pero ¿tú cómo lo ves el día de hoy? Pues efervescente. Estamos todas con muchas ganas de gritar, estamos todas con muchas ganas de tenernos en carne y hueso, una junto a la otra, abrazarnos desde crianza feminista, para nosotras poder tener un contingente tan grande, con tantas crías. Es un sueño hecho realidad poder estar juntas de nuevo en la calle. Y sobre todo como figura pública, pues obviamente levantar la voz y que nos seamos víctimas. Claro, yo creo que más que eso, no solo levantar la voz, sino accionar. Por eso creé Anónima, por eso estamos buscando cambiar las narrativas y no solo las narrativas, sino las formas de producir el material audiovisual también, que todas las mujeres y las personas diversas estemos representadas en todos los espacios de toma de decisiones y en el set va a ser un lugar más seguro para todas las mujeres y todas las personas diversas. En algún momento, digo, podemos ser también víctimas en algún momento, si es que no lo hemos sido. ¿En algún momento te has sentido a lo mejor tu víctima de algo? Claro, yo siempre lo he dicho con todas las letras. O sea, yo soy víctima de abuso sexual infantil y he vivido agresión sexual en los sets, en varias ocasiones, sobre todo en particular en una, con un compañero. Entonces, la verdad, es 8 de cada 10 mujeres han sido violentadas sexualmente en este país. 8 de cada 10 mujeres. Es decir, cada mujer que tienes a tu alrededor, si eres hombre, si eres mujer, 8 de cada 10 mujeres que conoces han sido violentadas sexualmente. Eso es algo que se tiene que tomar en consideración, por eso estamos aquí. Gracias, Erika. Este es un trabajo también de nuestra compañera Mariana Cepeda. Cuéntanos, ¿está tranquilo esto? ¿Cómo es el ambiente que se está viviendo? Así es, gracias a mi compañera Mariana Cepeda, que tiene esta charla con Erendira, mientras también yo estaba ahí al ladito, escuchando las declaraciones, como ya les decía, pues muy poderosas y además muy activas, porque pues sí, ella está trabajando desde hace años en esto y fue muy padre platicar con ella. Justamente Mariana en estos momentos se encuentra con María Elena Ríos, que ya la mencionaban también en el reportaje y que hemos hablado en algunas ocasiones del atentado como feminicidio que ella sufrió con ácido. Entonces, bueno, pues más adelante queremos presentarles esta pieza. Pero por lo pronto, pues, de lo que me pregunta Sadis, bastante bien, quiero recalcar que pues Omar García Harfuch había indicado que son 800 elementos mujeres que ya vimos estar acompañando a los contingentes y 1,700 en reserva. Así que todo se ha llevado muy bien, como ustedes sabrán, existe un bloque negro, que son las que pues llevan la parte de abrir del camino y sí, ellas están encapuchadas totalmente, no las grabamos, nos piden no hacerlo por su seguridad y también pues para que ellas estén bien atentas a todo lo que pueda suceder para llevar la seguridad también justamente a las personas que están marchando, porque en esta ocasión ha habido muchísimas infancias que están presentes, niños y niñas, entonces hay que resguardarlos también. Y todo bien, platicaba yo con las diferentes personas que tienen establecimientos y restaurantes y la verdad es que decían, estamos tranquilos, estamos bien, están operando, nos cerraron la mayoría de las tienditas que luego vemos por ahí por Reforma, dicen que varios años han estado y que todo está perfecto, no es la excepción, así que pues todo transcurre perfectamente bien, obviamente conforme vaya pasando el tiempo, son más los colectivos, son más las personas que asisten y entonces pues ya les estaremos reportando. Y Eréndira también hablaba de las cifras y por eso es que es muy importante salir a marchar, porque sí, hace cinco años hablábamos de ocho mujeres que desaparecían, después estamos manejando una cifra de once y ahora ya hasta trece oficialmente, más las que no se reportan y se eriza la piel de venir y escuchar a las mamás buscadoras. Trece mujeres que desaparecen, que no sabemos qué sucede con ellas por hora. ¡Ay, Dios! Entonces, es muy fuerte la cifra, pero más allá de la cifra, pues son personas, ¿no? Entonces aquí conocemos a sus familias, a sus mamás, a sus papás, a sus primos, a sus tíos, que justamente se centran en el antimonumento, la antimonumento, así se llama, y ahí empiezan a gritar el nombre de cada una de ellas. Entonces, pues sí es cuando dices, ok, ya no nada más es la cifra, ya son los nombres en específico y la verdad es que por eso es que hay que seguir alzando la voz, compañeros. Oye, el antimonumento es donde era La Palma antes, no en Reforma y Niza. Así es, en Reforma es justamente donde está el antimonumento como ahora se le conoce. Oye, es lamentable el palo que tienen ahí, antes había una palmera, o que se contaminó, pues yo creo que le dejaron la tierra contaminada porque el palo que tienen ahí está espantoso, entonces deberían de poner un árbol bonito, es una de las glorietas más hermosas de la Ciudad de México y tienen un palo ahí todo seco y horrible, ojalá el antimonumento, les digo que no tiene nada que ver, pero que le pongan algo representativo y sobre todo que es la glorieta de los desaparecidos y ahora de las desaparecidas. Así es, y bueno, los diferentes colectivos o contingentes se van ubicando desde diferentes puntos, por ejemplo, aquí en el Monumento a la Revolución son un tipo de colectivos, después allá por la Estela de Luz, Torre Mayor, hay otro tipo de colectivos, a lo mejor más de famosos, famosas sociales, en el Ángel de la Independencia, otro tipo de colectivos, pero al final, todos con el objetivo de llegar a la plancha del Zócalo, donde finalmente se hace la congregación multitudinaria para luchar todos en conjunto por este 8M tan importante y tan conmemorativo. Más adelante salimos contigo, quizá del Corredor Madero, que es precioso, no sé, hay que mostrar también las maravillas de esta hermosísima ciudad que es la ciudad de México. Gracias por el reporte, Erika, buenas tardes, estamos en contacto. Gracias a ustedes. Gracias, Erika. Gracias. Oigan, pero si han pasado por el Antimonumento, en serio, yo pasé el sábado, ya ven que yo soy fan del Centro Histórico de la Ciudad, entonces fui para allá y te duele ver lo que hay ahí. Es que no ese es el sentido, tal vez, es un Antimonumento, es lo contrario a un orgullo lo que te debe hacer sentir precisamente esa soledad, eso donde en lugar de se estén anteciéndolo bonito, se está mostrando lo real, que es soledad. Está envallado, está con vallas, con cercas alrededor, pero antes había una palmera ahí que se contaminó por algo, no soy biólogo, no sé de eso, pero el palo que está ahí es una cosa espantosa. Justamente es el Antimonumento. Nomás que queremos aclararle algo, fue un error mío, La Palma es Niza y Reforma y el Antimonumento es donde estaba la estatua de Colón frente a un hotel, frente a unos bonos de la Oro, no sé qué, ahí en La Fragua y Reforma es el Antimonumento a una cuadra de lo que era el periódico Excelsior, ahí es y lo que yo hablaba yo es lo que era La Palma, que es el que sí está híjoles para llorar. Que no hay nada, ¿no? O sea, que le metan ahí una maceta, lo que sea, pero que salga ahí hierba, ¿no? La hierba se movía, salvo ya. Pero una cuadrita, dos cuadritos adelante, frente al Senado hasta la mota venden ahí enfrente. Ah. O sea, ahí la cultivan y la venden. ¿Neta? Lalo, ahí cultiva la marihuana y la venden. ¿Legal? ¿Con permiso? No sé, pero ahí venden la marihuana en frente de la Cámara de Senadores. Bueno, que ya los levantaron pues la semana antepasada estaban ahí. No estaban ahí. Ah, que fui a comer yo a cuchilleros, ahí estaban los muchachos. Mira. Oigan, para todos los amantes, va en otro orden de ideas, porque el mundo del espectáculo continúa. Para todos los amantes de la música de ABBA, Mamma Mía regresó a los escenarios mexicanos por su alfombra roja. le mando un abrazo a mi querida Alice, que es la protagonista de Flam, famosos como José Ángel Bichir. ¿Se acuerdan que él para... para que se hablara de él, dijo que había tenido que... Pues la verdad, se había tenido que firmar un contrato de confidencialidad cuando anduvo con Belinda. El Teatro de los Insurgentes abrió sus puertas para recibir a Mamma Mía. Ayer por la noche, diferentes celebridades desfilaron por la alfombra roja del recinto, en lo que definieron como uno de los estrenos musicales más esperados de la temporada teatral. Quien inauguró el desfile fue José Ángel Bichir, quien en tanto escuchó el nombre de Belinda, prefirió emprender la oída. Pues recordemos que hace unos días compartió que su noviazgo con la cantante fue regido por un contrato de confidencialidad. Y muy importante sobre todo apoyar a Daniel Villafañe, que se estrena como productor, que es muy querido amigo mío, y Claudio Carrera, que es amigo de toda la familia, que es amigo también mío, es un amigo reciente, que la vida me llevó a conectar con él, y estoy muy feliz de poder estar el día de hoy. La vida te va llevando a cosas, no sabía que iba a ser tan reciente de lo que pasó, y les prometo que podremos hablar sobre eso. Estaría muy importante que nos compartieran. Y ante nuestra insistencia, sus declaraciones al respecto terminaron siendo una promesa. Prometo que vamos a hablar, en todo caso, si esto continúa. No, es complicado, es complicado porque yo no había estado expuesto nunca a este viaje, pero es un poco fuerte, es un poco fuerte, pero les prometo que habrá momento de platicarlo, les prometo. La misma actitud fue puesta en práctica por Leti Calderón, quien con sonrisa de oreja a oreja resultó ser rápida y veloz. Primero, posó para las cámaras del brazo de su hijo, Carlos, evitando acercarse a los micrófonos. Momentos después, corrió y corrió para no hablar de la posible salida de la cárcel del padre de sus hijos, el abogado, Juan Collado. No hay comentarios, corazón. Vengo con mi hijo, no voy a hablar de eso. Y al parecer, anoche muchos tenían plan de escape, pues es cuestión de tiempo para que Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, deje México para ir en busca de nuevas oportunidades profesionales que en su momento le abran las puertas de la meca del cine. Sí, yo me quiero ir, yo me quiero ir acabando la prepa, me voy a ir. no a Londres, todavía no sé si a Los Ángeles o Nueva York, pero sí, sí me quiero ir. ¿Te consideras que aquí no hay suficientes oportunidades, no te gusta? Al contrario, no, a ver, yo empecé aquí, de hecho, mi debut fue en este teatro y desde ahí se me han abierto las puertas, increíble, y yo de verdad amo México, amo mi país, amo todo lo que se está haciendo, los nuevos talentos que hay, pero yo creo que para estudiar sí me voy a ir para allá y más que nada porque quiero empezar a hacer cine Hollywood, cosas por el estilo, entonces como para que empiece a ver más cosas por todo el mundo. Claudio Carrera, en Mancuerna con Tina Galindo son los productores ejecutivos de Mamma Mía, aunque Tina no pudo estar presente debido a problemas de salud que no son reportados de gravedad. gracias a Dios bastante bien, le dio COVID, muy mal timing, pero para el 30 de abril que haremos una noche especial celebrando 70 años de los insurgentes y 30 que lo maneja Tina Galindo, haremos una celebración y aquí estará con nosotros. tan bonita la obra lástima que por lo menos a mí no me invitaron y miren que me encanta el teatro y comentar después lo que veo en las puestas de escena. A mí tampoco me invitaron. ¿No te invitaron tampoco? No, no me invitaron, pero es que me hubiera gustado decirles cómo estuvo Lizette, cuántos números, pero no, 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 no. Que Lizette es espectacular, de entrada. A mí, a mí, a mí, Dana Vázquez, a mí Dana Vázquez, los productores no me invitaron, pero Dana Vázquez sí me invitó. No pude ir porque mi hermana ya se rompió en todo el video. Ah, sí. No supe. Entonces, mañana lo operan, entonces tuve que ir y demás, pero bueno, mucha suerte en esta obra. Oye, nada más comentar rápidamente que a los compañeros de la prensa que ya les habían advertido que iban a cubrir, que no iban a ver la obra, bueno, esa era una advertencia, pero que después terminando la obra les dijeron, bueno, pero ya, hasta afuera, o sea, no les permitía ni entrar al baño y demás, o sea, estaban haciendo guardia por si alguien llegaba después afuera del recinto, ya ni siquiera el lobby. Qué raro. Oye, pero bueno, como no fuimos, en serio, ese maltrato a la prensa, Dana Vázquez, ¿qué onda con tu gente y el maltrato a la prensa? Trabajamos y nos necesitamos todos, pero yo no sabía de esto. Ya maltrato a los medios de comunicación, Tina Galindo, Claudio Carrera, maltrato a los reyes, reporteros que van a cubrir el trabajo, ni al baño los dejan pasar. Tengo entendido que incluso Claudio Carrera les dijo a los compañeros de la prensa, oigan, ahorita no hay manera porque hay muchos boletos, después les generamos espacio para que vean la obra. Él intentó portarse lindo con la prensa, pero... Pues sí, pero yo creo que es una cosa de planeación de cuando haces un evento que es para presentación a prensa o invitados especiales, como sea, si quieres que se hable de tu producto, que en este caso me imagino que cualquier empresario querrá que al día siguiente se hable de su producto, pues evidentemente permites que pasen a captar imágenes el mayor tiempo posible para que puedan traer el mayor número de datos y se pueda enfocar la nota en eso, ¿no? Bueno, tendría que ser. Bueno, más. Muy mal, o sea, se me hace raro, gente muy experimentada. Tina, Claudio. Oye, y José Ángel, Vichir también ama rapidísimo, qué mala onda que no aclaro lo de Belinda, porque creo que o lo afirma o lo niega, pero no puedes dejar con el rumor y después decir, es que nunca había vivido una ola de esto, si una ola de eso que él mismo, mira que me cae muy bien. Él lo hizo a propósito para que se hablara de él. Desafortunadamente, se le salió el hermano. No se había hablado mucho de su carrera y creo que es un buen actor, pero él lo provocó, él fue a propósito, salió bien, pero después, pues ya que lo hiciste, fájate los pantaloncitos y dilo. Sí. O sea, lo hice para publicidad o no lo hice para publicidad y Belinda, ni pela ese tipo de cosas. Oye, y qué grande está Carlos, el hijo de El Eticadero, ¿no? El otro héroe dio una foto que pone, no es Juanpa Zurita, es Carlos, el hijo de El Eticadero, y se parece a Zurita, claro. Aunque dicen que la sangre llama, sin duda, Lupillo y Juan Rivera, pues tienen una relación complicada, pues han hecho declaraciones en verdad muy fuertes y delicadas respectivamente, pero, ¿acaso estarían dispuestos a perdonarse? Lupillo Rivera reaccionó a las nuevas acusaciones que recibió su padre, Pedro Rivera, por supuesto, abuso sexual. Pues ahí estamos echándole ganas, ahí estamos echándole ganas, siempre tenemos que estar con mi jefe, ¿no? Pues ya ves que, ya ves que el dinero es, el dinero es bonito y también feo a la vez, ¿no? O sea, el dinero cambia a la gente, ¿no? Y hay que aceptarlo también, ¿no? Si fuéramos paleteros, pues no nos va a demandar ya nada, yo creo. También habló sobre Juan Rivera y su distanciamiento que han vivido desde hace varios años. Yo le deseo la mejor suerte de mi carnal, este, le deseo toda la suerte del mundo, que le eche muchas ganas a la vida y que Dios lo bendiga a él y a su familia y a sus hijos y que Dios no los cuide, ¿no? Que es lo importante. Sin embargo, Lupillo reaccionó a una posible reconciliación con Juan y el resto de la familia Rivera. No sé, no sé, somos varios y muchos, muchos han cometido errores que no deberían de haber cometido. Hay, hay muchas rayas que no se deben de cruzar en la vida y hay muchos, hay muchos que se cruzaron, hay muchas rayas que se cruzaron y pues uno siempre tiene que aguantarlo, el asunto. Entonces, yo creo que cada quien tiene que saber qué raya cruzó y cada quien tiene que ahora sí amarrarse los huevos y pedir disculpas por cruzar esa raya. Así de fácil, es bien sencilla la vida. Sin excusas, ¿no? Sin excusas. Simplemente, ¿sabes qué? Me pasé de la raya, carnal, no debería haber dicho esto, no debería haber hecho esto y discúlpame. Con eso, así de fácil. ¿Todo se arregla? Así de fácil es. Ay, no, ya me había emocionado. Se regresa la manita. Yo lo veo complicado que se reconcilien ahora. Es que se han dicho tantas cosas. Juan en el reality, el cual, la verdad no vi porque está bien, o sea, bien aburrido para mí, entonces no me ha generado tanto interés, pero sí supe que él le cantó las mañanitas a Lupillo. Entonces, esto era como para... ¿Lo hizo enojar, no? No, como para mi carnal, no importa que estemos separados y no sé qué. No lo hizo enojar, hermano. Esto, por eso les dicen, habría reconciliación. Ahora, ¿cuánto tiempo llevan peleado? Porque yo dije, a ver, vámonos para atrás, ¿desde cuándo viene esto? Pues de chavitos, ¿no? Pero la más reciente fue en el 2020, en el cumpleaños de Brenda, que es la esposa de... Era la... de Juan. Y entonces, que Lupillo y respetuó a Juan y que se empezaron a pelear, que le dijo palabras denigrantes y que de ahí vino ya el salte de mi casa, no te quiero en mi vida y que desde ahí dijeron, ya no. Y después lo de la camioneta... Y vino una avalancha de cosas terribles que son difíciles, yo creo, de sanar a la primera y de cicatrizar incluso. Por ejemplo, el hecho de que se dijera que Mayeli había dicho que Lupillo estaba celoso de su propio hermano Juan con respecto a ella. Aquí lo pasamos. Exacto, aquí lo pasamos. El tema de un auto que compraron un boleto de rifa que se lo sacaron y el otro se lo quedó. Eso hablaban incluso de robo. Muchas cosas muy difíciles que dudo que con una canción se puedan olvidar porque lamentablemente esto sucede no solamente en el medio del espectáculo, en muchos casos donde hermanos de sangre pues definitivamente se comportan como extraños o como enemigos. Caí y Abel simplemente. Sí, claro, exacto. Laura Zapata con todas sus hermanas. O sea, por otro lado, con todas. Se le preguntó a Lupillo Rivera así como lo dijo José Ángel Vichir. ¿Se acuerdan? Que ahora ya no quiere dar entrevistas en el famoso. ¿Es cierto que Belinda le hace firmar contratos de confidencialidad a sus novios? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! No, fíjate que no, yo como te digo no tengo nada malo que hablar de Belinda y le deseo a lo mejor del mundo pues no hay problema nosotros solucionamos el problema rápido. ¡Oye, y háblate! ¡Gracias! Pues tanó que él es el que da a conocer la relación con Belinda cuando andaban. Ajá. O sea, Belinda nunca dijo nada y él fue el que dijo andamos, tenemos una relación, yo le ando coqueteando. Es que a Belinda le da como penita, ¿eh? ¿Eh? A Belinda le da como penita de andar con el tío. Pero ¿por qué? No sé. Mira, Lupillo es alguien. Yo creo que le da como pena porque nunca lo dijo y después Lupillo se la tatúa y después ya que me lo batea Belinda al señor Guadalupe Rivera no él hizo una grabación diciendo que él comió primero o sea, de lo más desagradable, de lo más poco sutil, de lo más cero caballeroso, cero de un señor, hablando de Lupillo Rivera. Hablando de Belinda. Y además grabado por la pareja. Sí, hay una persona que no vivió la historia pero finalmente creo yo, o sea, en defensa de Belinda sin que seamos íntimos amigos, creo yo que realmente ella nunca ha sacado a la luz un noviazgo. O sea, con Giovanni dos Santos era porque los cachábamos en Televisa y ya la Belinda señaló. el señor Ángel estaba muy contenta de ese romance, creo yo. Pero no lo dio a conocer ella, finalmente fue por paparazzis y todo y tampoco es que hablara de eso, o sea, ella no hablaba, más hablaba él que ella, ella como que no habla de sus relaciones porque realmente es una persona a mi parecer sencilla, o sea, ella va a comer tacos ahí en una zona por donde vive y se para en las mesas y está platicando con los taqueros y le encargan a los niños y ella juega y canta y va al cine, o sea, la verdad es que sí. O sea, si yo me encuentro a Belinda en un lugar, ¿le puedo encargar a mis hijos? Sí. ¿Y yo ponerme a chupar? ¿Usted los cuida? No, pero ahí no venden bebida. ¿Y que Belinda se puedan encargar a mis hijos? Te puedes comer el de tripa, nana pancha, cachete, este, de suadero al pastor, pero no venden alcohol, ahí es pura agua de Jamaica y de horchata. Esa es la donde tengo que ir yo. Ander. Bueno, y seguimos recordando la importancia del 8 de marzo porque recientemente una mujer que fue agredida sexual y físicamente a la vista de todos en plan escenario fue la nieta de Pedri Infante, Heidi Infante, a quien saludamos de primera mano. Heidi, ¿cómo te encuentras en este momento? ¿Qué ha pasado en tu caso, Heidi? Bueno, he estado difundiendo todo esto estoy a punto de salir a la marcha porque creo que con todo y lo que siento en mi cuerpo tengo que marchar por toda la gente que me ha apoyado en Santa Paz, obviamente. La carpeta mañana se ve exactamente como a las 12 y media del día para ver cómo han ido avanzando. El tipo no ha aparecido, no sé nada de él y no lo han apresado, entonces vamos a esperar a ver qué nos dictan las autoridades. Oye, Heidi, pero ve a ver. Buenas tardes, saludos a Gustavo. Fíjate que aquí hay algo que me llama mucho la atención y digo, bueno, este es el máximo nivel del tener muy poca progenitora porque está citando Jean López a una conferencia el primer afectado por parte de su abogada, maestra en Derecho fulana de tal y no sé quién, mañana jueves de marzo, 9 de marzo a la 1 de la tarde en la calle General Gabriel Hernández 56, Colonia Doctores, en donde sus abogados darán a conocer que al cantante le asiste el derecho y la razón. ¡Ah, caray! Así como el principio de presunción de inocencia respecto al tema muy mencionado en los últimos días, habrá acciones legales contra la cantante Heidi Infante. o sea, estás amenazada de manera pública y por escrito de parte de este cuate. Efectivamente, eso sí me hicieron llegar que iba a convocar a una rueda de prensa, no había visto perfectamente que ya va a proceder en contra mía públicamente, me parece, no sé ni qué pensar Gustavo, estoy como como choqueada porque ¿cómo se atreve? O sea, ¿qué van a decir esos abogados? ¿Quién toma su caso? ¿Qué es lo que se ve? No se juzga. Claro. Es que yo no entiendo, o sea, el fulano se subió a tu escenario, te acosó o te violentó sexualmente, te golpeó, te mordió y todavía le hizo chanchull ahí con la policía para que lo soltaran y todavía tiene el cinismo de hacer una conferencia de prensa. Ojalá vaya para que lo detengan. Es una sugerencia que vaya para que lo detengan. Efectivamente, porque sería lo que corresponde que ahí mismo lo detengan, pero yo creo que así como fue cobarde para golpearme y para hacerme todo este suceso, yo creo que va a ser cobarde para mandar solamente a sus abogados. Pero ¿sabes qué, Heidi? Yo creo y no sé qué opinas tú, que lo más llamativo también es que aquí él refiere que su abogada, una mujer que seguramente ya vio las imágenes y que lo va a defender pese a las imágenes que todo mundo hemos visto, una mujer que justamente el 8 de marzo estamos hablando de la palabra que solamente entre ustedes pueden mencionar que es la sororidad y que va a defender a una persona que a vista de todos es un agresor. Efectivamente, eso duele, por eso es que me confunde escuchar que es una mujer la que está encabezando esta defensoría y mucho más porque se está viendo el video, o sea, yo no sé si no vio cómo me metió la mano, cómo me pegó, cómo le dije en varias ocasiones porque supongo que ya debe tener el video completo que se bajara del escenario, genera su espacio y como dice bien Gustavo, desde el momento en que se sube a mi escenario está violentando la situación y es el agresor porque yo nunca lo invité y jamás lo he visto en mi vida. Querida Heidi, te saluda Adis nuevamente, te mando un abrazo con todo respeto a lo que estás enfrentando y felicitándote por tu valentía. Quiero decirte que en efecto en ese momento que tú te estabas subiendo al escenario a trabajar como muchas veces lo has hecho por más de tres décadas, no imaginabas que de un momento a otro ibas a ser víctima de algo así y eso sucede, de un momento a otro nos convertimos en presuntas víctimas de un tema y es cuando la sororidad y cuando la empatía y cuando la solidaridad son tan importantes. Efectivamente, además no te lo imaginas y tengo la fortuna de que la gente del barrio porque es el barrio, el pueblo, siempre me protege y siempre no la agarren porque les damos, o sea, siempre me cuidan porque soy muy accesible. Obviamente también cuando te enfrentas con los comentarios de la gente y les voy a hacer este comentario real y verdadero, dos casos, uno, el de una conductora que también es imitadora amiga mía que me dijo y cuando me presento yo sola ya me pone a pensar qué va a hacer de mí y de igual manera el chico que me puso el micrófono tenía miedo de siquiera acercarse a mi persona. O sea, estos daños colaterales que causa este tipo de tipejos cuando hay hombres trabajadores como los que están ahí en tu foro con Gustavo, mi niño, o sea, no puedo comprender que te agarren miedo por culpa de las situaciones que hace este tipo de tipejos. Tenía miedo para ponerme el micrófono porque podía sentirme yo agredida, no, lo que provoca, estoy muy confundida respecto a lo que está pasando colateralmente. ¿Qué es lo que tú crees en un mundo imaginario que puede ser este argumento a favor de esta persona? ¿Qué pueden argumentar? Tú dijiste que no lo conocías, ¿no? Personalmente. No, no lo conocía, no, ni personalmente, ni de nombre, ni de nada, en mi vida lo vi, pero qué es lo que imagino que piense que se va a inventar alguna cosa de racismo, alguna cosa, porque más no puede, o sea, el video, el video está muy, muy visto, o sea, y para que una abogada lo defienda y la esposa me jale la pierna. Oye, pero espérame, las imágenes es la novia, esposa o lo que sea, jalante la pierna y luego la falda para tirarte del escenario. Sí, efectivamente, entonces es donde yo pregunto, si yo fuera él, tendría temor, pero de todo lo que va a ocurrir, porque no creo que sus abogados logren hacer algo en mi contra, porque no hay un motivo para hacer algo en mi contra, sin embargo, él sí puede ser detenido ya, y tiene que ser detenido ya. Oye, es que, perdón, pero te pudo haber matado, o sea, tú estabas, perdón, de espaldas al escenario, estaba aquí atrás, el filo del escenario y la señora te jalaba de aquí, tú te pudiste haber venido de espaldas, te pudiste haber desbocado. Sí, o simplemente por el efecto que me está jalando hacia ella, pude haber caído, si no me sostengo bien, pude haber caído con el rostro y pegarme en la frente en esta parte y matarme, o sea, de un solo golpe, o sea, y ahorita sería una nota de un feminicidio más. Claro, y si en él hubiera, yéndonos a lo que sí fue, el señor te agredió a todas luces, evidente, contundente, visualmente, te agredió. Efectivamente, y yo nada más le pregunto ante sus medios, ¿qué le va a decir a la prensa si ustedes son los mejores analistas y saben cuándo es o no es? ¿Qué les va a justificar? O sea, la pregunta es, ¿por qué le pegaste? ¿Qué tanto te hizo para que le pegaras? Ni nada lo justifica. Estoy muy enojada. Oye, y que tu hermana, que es una hermana, me estaban diciendo que yo no lo sabía eso, que se cayó del escenario o la tiraron del escenario. La tiró. Es la mujer de blanco que llega, la única mujer que llega a defenderme es mi hermana y esa mujer al momento de caer este tipo la jala, la jala del escenario y cae. Claro. De espaldas. Y Heidi, como decías, que va muy indignada porque, ¿qué puede decir tu agresor? ¿Cuál fue tu delito? Estar ejerciendo tu trabajo, estar vestida para un show, estar arreglada para un público que te quiere, ser mujer, ¿cuál es el delito? Supongo que diría que mi mano le hizo así. Y el hacer así a una persona que irrumpen en tu escenario, perdón, pero evidentemente como sociedad todos abrimos los ojos también y no es motivo para que, ni comparable para que una persona voltee y haga lo que hizo y también propine la situación tan dolorosa que te tiene el día de hoy con collarín, mordidas, con todo lo que nos enseñaste aquí en vivo. Exactamente, sin dormir, día a día buscando la justicia y la verdad hoy me siento feliz de que voy a marchar, por eso me ven aquí en la calle, porque muchas de las mujeres se solidarizaron conmigo. Asimismo, como se los digo a las mujeres y hombres muy analíticos de la red social, se los digo muy claro, lo que ustedes hacen de decirme que yo tuve la culpa porque le di un señalamiento así en la espalda o en la pompi y que si yo le hago, él me haga, solo les pido que vean bien el video y rectifiquen y si no, que ojalá no les pase a ninguno de sus familiares porque se siente horrible y defender a alguien que están viendo cómo me golpeó de esa manera y que yo jamás ni siquiera un insulto porque no dejé de cantar nunca, no se vale. Exactamente. Que de infantes estamos pendientes y mañana no te pierdas de primera mano porque ahí estaremos pendientes en la conferencia del señor este, del prófugo de la justicia que pide, ¿qué es lo que pide? Dicen que es el primer agredido. ¿Qué es el primer agredido? No, no, no. Pues que... Ustedes sabrán qué preguntarle porque yo no encuentro una pregunta, yo he entrevistado personas y no encuentro una pregunta que hacerle quizá porque estoy confundida pero ¿por qué lo hiciste? Mira, podemos empezar a decirle quién te invitó al escenario, ibas en estado de ebriedad, habías consumido algún estupefaciente, ¿por qué le hice un zape al otro cantante? ¿por qué le quitaste el micrófono? ¿por qué te portaste tan patán? ¿por qué golpeaste a una mujer como si fuera un hombre? ¿por qué la mordiste en la espalda? ¿por qué tu mujer intentó jalar o la persona que te acompañaba ahí y todavía tienes tan pocos tamaños de dar una conferencia de prensa? ¿por qué no te presentaste? ¿qué le dijiste a la patrulla para que no te llevara a la alcaldía Iztapalapa? Creo que ese es el inicio de varias preguntas y dudas que tenemos. Gracias, Heidi. Gustavo, también te informo rapidísimo, ya el grupo Nietzsche se reportó por medio de un comunicado donde me brinda todo el apoyo y se deslinda del conocimiento de que este señor no pertenece a Nietzsche. De hecho, ya me enteré que se llama Orquesta 64, muy buena, y él llegó a agregarse, o sea, ni siquiera lo invitaron. Ok. Yo no sé quién era y desafortunada y lamentablemente nos enteramos del individuo este porque golpeó a una de nuestras mujeres y hoy en el Día Internacional de la Mujer ni nunca se permite, pero hoy mucho menos. Gracias, buenas tardes, Heidi. Buenas tardes. Hasta luego. Adis. Bueno, y justamente, fíjense, hace un año ya, en el marco justo del 8 de marzo, la cantante Socha Socol alzó la voz para denunciar públicamente que había sido víctima de grooming, o sea, manipulación sexual por parte del productor de Timbiriche, Luis N. Cuando ella era menor de edad, con estas palabras, Sasha recordó lo siguiente, dice, hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer. Continúa, Sasha, en este tiempo he descubierto mucho, por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen, dice Sasha, pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas. Y continúa, he tenido que enfrentar muchas cosas como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia. Resumo y comparto algo de lo que he aprendido en las siguientes imágenes con reflexiones. Y miren, les voy a invitar a que escuchemos esto con atención. Dice que mi silencio o el tuyo no sea su escondite. Es una frase muy poderosa para reflexionar y dice es difícil, la siguiente imagen, es difícil actuar, pero es dolorosísimo no hacerlo. Y la tercera frase que también publica Sasha es si ante la injusticia permaneces neutral, estás del lado del agresor. Uf, uf, uf. Qué poderoso el mensaje de Sasha de Sasha Sokol y respetos por ese valor. Fíjate, este, por su parte, su excompañero de Tim Bidiche, casi un hermano para ella y sobrino precisamente del productor Luis N. Benny Ibarra de Llano respondió levantando tu voz, vibrando, levantando tu voz. parte de un estrófano de una canción de ellos, cantando la vida es mejor cantando. Exactamente, vamos a dar vuelta a la información, pero continuamos con problemas legales, ¿verdad? De primera mano les informamos que Pablo Montero acudió, Montero, de forma voluntaria, no Montero, más bien Oscar Hernández, que es el verdadero nombre de Pablo Montero, de forma voluntaria la Fiscalía General de Justicia de Tapachula, Chiapas, para cooperar con las autoridades después de que fue señalado de presunto abuso sexual. Por eso, ahora saludamos a su abogado Eliser García McDonnell. Abogado, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bien, A usted y a Oscar Hernández, Pablo Montero, entrar y salir de la Fiscalía de Justicia de Tapachula, ¿con qué se encontraron? Bueno, pues, lo informábamos hace un par de semanas, la intención de Pablo desde un principio es que se aclarara este tema, después de tanta especulación, al no llegar ese citatorio oficial, por los motivos que sea, porque la Fiscalía está haciendo sus investigaciones y está llevando en curso su propio hilo de probatorio, nosotros acudimos a presentar una promoción en la cual solicitamos a la Fiscalía que en caso de que estuviera esta carpeta de investigación iniciada en su contra, le dieran acceso legal, le permitieran conocer los hechos que se denunciaron, si había una acusación en su contra y eso ocurrió el día de hoy, precisamente, donde efectivamente nos encontramos con que hay una carpeta de investigación que se sigue por una denuncia, que te puedo aclarar y confirmar después de haber tenido acceso a ello, que solo es de una persona, solamente una persona denunció, en algún momento se especuló que fueron dos personas, por otro lado, también te puedo confirmar que no hay ninguna persona menor de edad dentro de estos hechos denunciados, y la tercera cosa que, bueno, ya había Fiscalía lo había hecho vía un informe desmentido acerca de este documento que circuló en una revista hace aproximadamente un mes, es un documento apócrifo, platicábamos con gente de la Fiscalía y nos comentaba que ni siquiera guarda los rasgos de seguridad o los elementos de seguridad de un documento, entonces es una copia, me parece muy importante porque una vez ya con el expediente en la mano podemos desmentir recientemente este documento y también su origen, es un documento apócrifo. Ok, a ver, aquí me entra una duda muy importante, hay una persona que sí denunció a Pablo Montero ahí en Tapachula, lo existe, existe una denuncia en contra de Pablo Montero, una, dos, correcto, alguien, me quiero suponer que a TV y novelas les manda esta, nosotros no somos, no sabemos cómo son las... No somos en la autoridad. La papelería oficial. La papelería oficial, pero lo que yo vi estaba sellado y decía Fiscalía de Justicia de Tapachula y se me decían cosas raras porque decía el nombre mal de Montero y luego que le daban vista a la Fiscalía de Nuevo León, pues si él no vive en Nuevo León, o sea, había cosas como raras, pero alguien, de adentro de la Fiscalía lo tuvo que mandar eso, ¿no abogado? ¿O cómo es el asunto? Lo que yo te puedo decir porque corestionaba sobre el origen de este documento es que no coincide con la papelería oficial y con los elementos de seguridad. A ver, desgraciadamente hay muchas falsificaciones, pueden falsificar científicaciones, documentos, actas de nacimiento, en este caso lo que hicieron es una falsificación y si bien contiene un sello, a nosotros puntualmente nos negaron la existencia de este documento y que siquiera coincidiera con los que utiliza para tales efectos la Fiscalía. Obviamente esto no se pudo haber desmentido antes porque no habíamos tenido este expediente en nuestras manos y esta plática con la autoridad, hoy te lo puedo decir, así es, es un documento apócrita. Abogado, ¿cómo le va? Le saluda a Distuñón, ha aclarado el punto de este documento, vamos a lo que sí es y usted está confirmando, si hay una persona mayor de edad, mujer, denunciando a Pablo Montero, ¿podría decirnos los cargos específicos? A ver, lo que yo te puedo decir es que efectivamente hay una denuncia de hechos donde involucran el nombre de Pablo, yo te puedo decir que después y sin poder violar este sigilo porque hay que ser muy respetuosos tanto de la persona denunciante como de la propia fiscalía, así como de Pablo respecto a esto y no se puede dar muchos detalles hasta el tanto no se resuelva el caso, lo que sí te puedo decir es que después de leer la carpeta de investigación ustedes lo pudieron ver en las escenas que ahora están pasando, Pablo está muy tranquilo al igual que su defensa, creemos que los elementos con los que contamos son suficientes para acreditar su inocencia, él no cometió ningún delito y te podría anticipar que la narrativa que yo leí en esta carpeta de investigación no tiene nada que ver con un delito que se le impute de forma directa o sólida, es decir, la narrativa que hay si bien como tú lo señalas aboca a un delito, yo te podría decir que no habrá problema para demostrar su inocencia. ¿No puede decirme qué delito usted? Sí, es el delito de violación. Ok, gracias. Ok, abogado, sin embargo, ya al conocer esta carpeta finalmente pues sí existe este elemento y así como usted es la parte defensora de Pablo y se entiende, pues me imagino que también la otra parte tiene que demostrar el hecho o cómo no han tenido contacto con la parte que denunció para tratar de ver por qué surge esta denuncia que no está bien basada de acuerdo a lo que dice. No, a ver, te comento, ni Pablo ni nosotros hemos tenido ningún tipo de contacto con la persona denunciante ni con algún representante o algún asesor jurídico que es la figura que tiene marcada la ley para quien denuncia un delito, para nada, tampoco es nuestro interés buscarlos porque finalmente uno, no hay posibilidades ni intenciones de esta parte ya ningún tipo de arreglo económico como lo hemos sostenido y finalmente la fiscalía que es lo que lleva haciendo durante las últimas semanas está practicando las diligencias que cree pertinentes para esclarecer los hechos. Hoy nosotros ya como defensa podemos aportar los datos de prueba con los que contamos y sobre todo los argumentos jurídicos para poder acreditar su inocencia y yo te puedo anticipar que después de leer los cargos y sobre todo la forma en que fue narrada esta denuncia no será problema el poder acreditar la inocencia del Pablo. Ok, abogado, otra pregunta más, cuando nos habían dicho que cuando es este tipo de delitos que son señalados se le tiene que dictaminar prisión preventiva a la persona de aquí a lo que se investiga, en este caso ¿cómo se maneja esto? A ver, te comento, ahorita estamos en la fase de investigación inicial, todavía el Ministerio Público no cuenta siquiera con elementos para presumir que Pablo o cualquier persona relacionada a estos hechos haya cometido algún ilícito, es por ello que todavía no pasamos a una fase judicial, es decir, esto que mencionas es correcto si en algún momento la Fiscalía contara con estos elementos que te puedo decir no los hay con lo que está en la carpeta establecido, pasaría un juez quien tendría que determinar si efectivamente hay elementos para presumir la comisión de un delito de este tipo y entonces sí, una de las consecuencias jurídicas sería que se dictaminara esta prisión preventiva oficiosa, lo que insisto, en esta etapa del procedimiento no tiene ninguna restricción de libertad Pablo, lo pueden ustedes ver como entra y sale sin ningún tipo de restricción o custodia y con lo que hay quiero ser muy enfático, no vemos problemas para poder acreditar su inocencia. Abogado, pues muchas gracias por tomar esta comunicación, estamos pendientes y yo creo que si el señor Pablo Montero, en este caso Oscar Hernández, verdadero nombre del señor cantante es inocente, debería de haber una denuncia y por último me gustaría preguntarle, ¿no hubo intento de extorsión como dijo una persona que trabajaba en relaciones públicas con el señor Pablo Montero que un millón de pesos le querían cobrar a Montero? Sí, ahí te quiero dos aclaraciones, la primera, efectivamente el señor de nombre Emilio apoyaba a Pablo cuando había algún lanzamiento de algún disco de algún video para atender a la prensa seguramente por eso muchos de ustedes no lo vieron una sino muchas veces no así no es su toleracionista hay que distinguir esa parte porque también la cercanía que se manejó podía dar a entender que tuviera un vínculo mucho más cercano al que efectivamente lo tienen y dos para nada niego categóricamente que haya sido extorsionado que le hayan solicitado ninguna cantidad de dinero porque además no hubiera sido fructífero el expediente ahí está se especuló que dio una cantidad lo cual es mentira y si lo hubiera dado no estaría la carpeta de investigación que está ahí el día de hoy y con diligencias por parte de la fiscalía oiga abogado pero no le parece extraño que si hay una una denuncia por violación y de repente hay una material apócrifo este falso que le llega a una revista o sea tuvo que salir de la fiscalía o tv novelas o yo o cualquiera como íbamos a saber si ni tapachula conozco no me queda claro a ver este documento es evidente que fue fabricado manipulado con el fin de vender la nota yo no podría imputar que lo fabricó tv notas porque tampoco tenemos esa esa certeza sin embargo lo que te puedo decir después de haber hablado con la fiscalía no son los documentos que se utilizan para solicitar estas colaboraciones es más ni siquiera tendría que ser el mismo conducto para la interpol que para la fiscalía del estado de nuevo león a raíz de eso y entiendo las dudas que surgen cuando ves un sello o se vea algún tipo de vestigio de que pusieron un documento original pero de la fiscalía por lo que nos dijeron no salió y por lo que confirmamos no es el tipo de documento que se utiliza ok abogado gracias estamos pendientes muy buenas tardes buenas tardes para ustedes también hasta luego sea el abogado de Pablo Montero aclararnos las dudas pero de que el documento salió de adentro de la fiscalía me quito el nombre si no es verdad si no no ve la barrera como lo como lo iba a saber como o sea a ver eres adivino tienes una bola de cristal y además la credibilidad de un Gilberto Barrera o sea no se va a generar un documento muy probablemente creyó en la versión de que era un documento oficial ahora finalmente sí aquí la onda es que sí existe una carpeta de investigación pero también no tiene esta gravedad que se había dado a entender por medio de este documento porque estamos viendo a un palo yendo a atender esta situación como dice el abogado está en proceso inicial entonces también o sea es delicado pero delicada para ambas partes claro es una situación delicada si hay una denuncia si está el proceso y también señalar no a favor de Pablo pero lo que es no en algunos medios se dijo he citado por la autoridad no él fue por su propio pie a preguntar en qué estaba indiciado tuvimos la oportunidad de presenciar como mujeres muy talentosas ocupan la música como herramienta para dar a conocer la importancia de este movimiento feminista hace unos días el canto de las mujeres arribó en parvada al teatro de la ciudad fue el coro El Palomar que celebró en todos los tonos su tercer año de hacerse escuchar gargantas que dejaron de tragar lágrimas para clamar verdades voces y corazones alzando el vuelo muy alto En exclusiva y de primera mano estuvimos con las 20 cantautoras que conforman el coro era mañana de ensayos Alejandra Ley invitada especial ultimaba por Zoom detalles de su participación interpretada a la vez en lenguaje de señas Para María Bernal autora de temas tan famosos como Equivocada que interpreta Thalía el canto es desfogue bandera sanación y protesta Un ex me dijo tu obligación es la axina y salió esta canción exacto salió esta canción que compuse con Arturo Munguía Es toda una aventura comunicarnos pero lo estamos logrando y estamos comenzando pues nuestro vuelo porque la verdad es que también juntas se nos abren muchas puertas Con el coro El Palomar lo importante es mostrar sororidad mostrar también un canto de libertad y saber que juntas podemos llegar mucho más lejos es una invitación a que las mujeres también se junten para hacer cosas en común y pues sanar el alma a través del canto Porque cuando el feminicidio la lleva al cielo el dolor hace nido Coro El Palomar canto que revolotea con ciencias Cantamos sin miedo pedimos justicia gritamos por cada desaparecida que retumbe fuerte nos queremos viva Mira fue una presentación muy emotiva 20 cantautoras habíamos visto ahí a una María Bernal yo la conocí cuando cuando la presentaron como justamente la autora de temas tan famosos como Equivocada que interpreta Talía que bueno obviamente nace de un tema de maltrato que ella enfrentó en su momento y vaya que nos movió que hace en esa canción Te acuerdas de Sano porque siempre estuve equivocada bueno pues de la talla de María Bernal todas las 20 cantautoras conforman el Palomar y está muy bonito porque dicen estamos alzando el vuelo y alzando la voz y muy bonito Ale Ley porque ella interpreta una de sus canciones justamente incluyendo el lenguaje de señas para que el audio no sea un tema de frontera que es más incluyente exacto que la misma Ale Ley desde hace ya como dos años se ha venido preparando en el lenguaje de señas a raíz de me parece un proyecto que tenían una película y que de ahí lo retomó para seguir estudiando y que también Ale Ley el año pasado hizo una cosa que se llama Verbenas Orora fue la primera edición en esta ocasión va a la segunda edición el 26 de este mes en el Teatro Esperanza Iris en donde todo el colectivo de mujeres artistas cantantes productoras todas las personas que veas ahí son mujeres producción lo que sea todo para apoyar e impulsar a las mujeres y además hay comidita te la pasas muy padre el que vi en diciembre 30, 28 30, diciembre no me acuerdo en Acapulco dando su concierto pero había una señora casi lengua que decía de sordo mudo es el show de Christian Castro fíjate que padre que padre que en este año 2023 estamos llegando a eso que se piense en todo el 2022 porque era el último día del 2022 pero que estemos ya en estos conciertos donde estén estas maravillas y fue muy emotivo y justamente resaltando a mujeres talentosas de primera mano estamos saludando un mujerón también Susana Zabaleta quien se presentará el día de mañana 9 de marzo ¿verdad mi Susana? en el lunario del Auditorio Nacional que maravilla que vamos a disfrutar de tu voz de tu presencia tu carisma tus frases muy tuyas cuéntanos adelántanos algo por favor hola a los tres muchísimas gracias en este maravilloso día y controversial día yo creo que son muchas opiniones las de este día y habría que oírlas a todos hoy mi hijo en la mañana me dijo te pido un favor mamá le digo sí mi amor que no pongas nada en las redes le digo ¿por qué mi amor? porque hay muchas mujeres que se sienten agredidas porque nadie les hace caso y entonces dicen que no hay nada que celebrar entonces digo yo wow que increíble lo que piensan los chavitos de ahora son como muchas maneras de yo celebro que soy mujer y celebro la vida y les mando un beso y un abrazo a todas y todo mi respeto y mañana pues vamos a estar celebrando eso corazón mañana en el Lunario vamos a estar ahí yo creo que es un reencuentro con todos mis músicos y digo mis porque es que llevamos 20 años juntos y imagínense qué joya y qué maravilla poderme reunir después de tres años y medio después de antes de la pandemia pues no habíamos no habíamos logrado estar reunidos todos en el Lunario entonces estamos muy felices felicidades Susana te mando un abrazo bonito tu morado igual querida tú te ves hermosa Zabaleta te mando un abrazo y un beso tercera llamada sales al escenario del Lunario un lugar para mi gusto perfecto para un concierto porque tiene una gran acústica porque la isóptica es muy buena porque es un lugar íntimo porque es un lugar fácil de llegar porque tiene Ballet Park porque se presenta la Zabaleta mañana claro qué onda qué va a haber de qué se va a tratar yo creo que es la reunión de grandes amigos es la reunión de muchos músicos que tenemos muchas ganas de darle al público lo mejor lo mejor la mejor expresión que podemos tener que es la música son todas las canciones más otras canciones que hemos que hemos reunido para esta esta maravillosa noche es todo recorrido musical de estos treinta y tantos años y pues va a ser cabaret lo que en lo que en el gran sentido de la palabra significa el cabaret que es buena música buenos músicos buen ambiente y y esta alegría esta verbena que es juntarnos para para cantar canciones maravillosas y que tenga que ver con la buena música este no sé si algún día has estado en alguno de mis conciertos pero para mí es muy importante no una varias varias gracias yo creo que es muy importante la música en vivo en estos momentos en estos momentos de que todo el mundo agarra su celular y no se no se apartan de eso creo que vale muchísimo la pena escuchar lo que tenemos que decir los músicos frente a frente a ustedes yo creo que es muy importante a qué hora es a las nueve de la noche empieza el concierto pero está rico que lleguen a las ocho para poder pedir de cenar ahí se da de cenar muy rico y también la bebida yo creo que es como una gran tertulia tiene que ver con esos a ti te tocó a ti te tocó esa época maravillosa en la que íbamos a escuchar al patio a escuchar grandes cantantes a probar buenos vinos a entender un poco lo que es convivir con el señor de al lado que dice que habla son muchas cosas me tocó el patio me tocó el crown plaza que quedaba a una cuadra nos íbamos caminando de un lado a otro luego me tocó el premier me tocó el señorial ahí en la calle de Hamburgo o sea ya uno está ya uno está corridito ya son un chorro de años me han tocado todos y he tenido la gran oportunidad de vivir las noches de cabaret como la que vamos a vivir mañana contigo Susana con grandes músicos mil gracias gracias por siempre estar atento a la música al arte les mando un beso muy grande a los tres y espero que en algún momento pudieran darse a la tarea de ir a algún concierto para escuchar esta maravilla que de repente hacen los músicos porque yo creo que mis músicos son así como de wow yo siempre digo que son los mejores porque no oye Susana y justamente mañana será una bueno primero te mando un besote justamente mañana será una gran noche porque si dices que van a tocar varios temas de todos los discos que tienes son 12 discos menos 11 porque uno es navideño y no creo que ahorita toques navideñas pero jingle bells pero no en esta época no creo que sea navideño pero más allá de eso jingle bells jingle bells no 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 tú decías ahorita algo bien importante ojalá que la gente que vaya o que asistamos si nos podamos desconectar un momento de esto que son las redes sociales el celular estar grabando el momento porque incluso hace poco que veíamos la imagen donde en un salón tú decías oigan dejen de hablar disfruten es realmente eso si estás pagando un boleto o estás asistiendo porque te invitaron disfruta el show que te están dando y más en un lugar tan íntimo en donde tú interactúas continuamente con el público todo el tiempo estoy interactuando y hay poesía y hay palabras y hay invitados y hay tantas cosas y yo creo que ahora en esta época que vivimos que hasta el sexo ya es virtual es muy triste no olvidarse un poquito de eso y decir vamos a escuchar en este sentido hace ratito estaban hablando de las señas de cómo aportar algo por ejemplo en el concierto de Bocelli hay unas personas que se llaman butacas butacas para todos y es llevar a los ciegos a escuchar un concierto entonces siempre se regalan butacas para poder que los ciegos tengan esa sensación de escuchar el en vivo entonces siempre y yo me uní a ellos siempre aportar algo hacia la gente que no lo tiene todo porque nosotros tenemos todo corazón y no nos damos cuenta de tantas cosas maravillosas de todos nuestros sentidos a la orden del día hay que dar gracias por las cosas que tenemos ahora exactamente pues mañana 9 de la noche en el Lunario ahí vamos a estar Susana apoyándote y disfrutando todas las canciones disfrutándote Zabaleta un beso felicidades por el gran éxito de su programa primero quiero decirles muchas felicidades porque ya sé que tienen un rating maravilloso y gracias por siempre darme estos minutos para decir y hablar de mi alma esa es tu casa Susana buenas tardes gracias un beso hasta siempre Zabaleta gracias Susana Zabaleta mañana en el Lunario del Auditorio que además es un lugar a mí me gusta y ella nos va llevando de verdad es increíble como ofrece tanto como ella misma lo dice no solamente es cantar es poesía es todo lo que ella tiene para dar y es mucho si nunca la ha ido a ver en verdad vaya es un muy buen momento porque como dice es poesía pero también es interpretación pero es jugar con la interpretación también y es la sensualidad y también es la onda de reflexión y diversión está bien padre oigan vamos a darle vuelta la información pero porque el movimiento feminista no es una guerra de sexos sino una lucha por la equidad el actor y muy buen amigo Ernesto Laguardia aplaudió el papel de la mujer en esta sociedad con motivo del Día Internacional de la Mujer fue Ernesto Laguardia quien aplaudió la lucha actual de los colectivos que buscan tener una equidad de género dentro de la sociedad bueno antes que nada déjenme decirles que estoy muy consciente del papel tan importante cambiante que está teniendo nuestra sociedad que me da mucho gusto que las mujeres como siempre lo platico al finalizar el monólogo están teniendo un papel más consciente de ellas se están amando más se están realmente creyendo lo importante que son para que después puedan amar a los demás yo siempre les digo este quiéranse respétense admírense yo tengo una hija tengo una esposa mi mamá ya se nos adelantó pero estoy muy consciente del papel de las mujeres en nuestra sociedad el actor lamentó la violencia que se sigue viviendo en contra de las mujeres como recientemente le ocurrió a la cantante Heidi Infante quien fue agredida arriba de un escenario tremendo tremendo pero bueno ese es uno de tantos a mi nos aprendió muchísimo que dejaran ir al culpable pues todos lo vimos en el video pero por ejemplo hoy recibí una alerta ámbar de una niña de 13 años de Puebla entonces siguen siendo casos tremendos en nuestro país y nosotros como sociedad pues tenemos que hacer algo al respecto no nada más esperar por parte de las autoridades yo creo que desde nuestra trinchera todos podemos poner nuestro granito de arena simplemente respetando más a la mujer entendiendo el papel tan difícil el otro día platicaba con mi hija y le decía ¿cómo te sientes? y pues nada papi sí estoy muy consciente de que es más difícil para todas las mujeres ¡guau! fue una frase que me impactó mucho y que me hizo pensar bueno qué bueno que ya se están dando cuenta a temprana edad del papel que tienen que jugar y mejorar y nosotros como hombres darle siempre su lugar las oportunidades que son de ellas ni siquiera que les demos nosotros sino reconocérselas finalmente Ernesto aseguró no le importan las críticas que puede llegar a recibir de quienes lo tachan de ser un padre sobreprotector con su hija Bárbara yo estoy muy consciente de que tengo una hija muy inteligente muy madura pero su edad que se da bien cuenta de los problemas que cualquier problema siempre se acerca a su mami y a un servidor cosa que yo le agradezco ¿no? esa confianza pues no todas las niñas lo tienen con sus papás y creo que que hay que darles armas para que salgan a la vida hay que darles entendimiento hay que darles independencia pero todo a su tiempo ¿no? entonces ahorita siento que está que está todavía pues saliendo a la vida entonces pues sí soy sobreprotector y se me tiene que quitar pero viéndola ya cuando está más lista para para volar híjoles que momento tan todavía te faltan unos años Ernesto pero cada vez los teóricos más grandes que Ernesto que lo vemos más cerca el momento en que los hijos vuelen son momentos difíciles complicados duros y este pero hay que dejarlos claro porque así como tú dejas volar a ti te dejaron tú también estuviste en esa posición entonces recordarlo y también hablando y remontando acerca de lo que hablaba de las mujeres la falta de oportunidades que existe para muchas mujeres la desigualdad en cuanto al mismo trabajo y diferencia de sueldos es un hecho cuando se hace la misma actividad y que tal vez uno como hombre desde su preferencia lo habla y lo dice sí sabemos que existe pero no lo vivimos como tal y me imagino que tú como mujer lo has vivido o lo has experimentado con varias amigas claro y más que llevarlo a una situación personal que podríamos contar varios casos el punto es que hoy por hoy en México hay una diferencia tengo entendido del 37% menos en relación a mismo trabajo diferencia de sueldos por cuestión de género y no es justo claro la quiero porque ustedes ganan más que Lalo y que yo la Erika y yo ahí es otra cosa pero ya no y también por ejemplo oye en qué chula platicábamos de la cuestión en Afganistán también que las mujeres recordemos que por ejemplo en Afganistán el día de ayer celebraron ellas el Día Internacional de la Mujer y estábamos ¿la dejaron salir? no esa es la situación que recuerda que las mujeres ya no pueden ir a la universidad las pocas que podían ir decidieron no ir para que se note su ausencia pero ahí es cuando te replanteas qué necesidad de que una mujer no pueda salir de su país que no pueda prepararse que no pueda mostrar su rostro y de entrada que no tenga esa validad se entiende o sea no se entiende bajo ningún contexto aunque lo escudan bajo la religión pero finalmente creo que a la persona y a título personal lo hablo a la persona que más debemos de proteger o de endiosar es a una mujer porque venimos de ahí de entrada cuando tú entiendes que vienes de ahí ya las cosas cambian todas las religiones todas las religiones tienen un principio bueno todas las religiones te invitan a portarte bien a no robar a no delinquir a no matar todo lo demás el problema es el fanatismo religioso y hay lugares donde se toma el islam que es una cosa maravillosa el respeto que le tienen a su Dios la devoción y demás con ese fanatismo que raya en lo criminal bueno y creo que bueno en mi caso yo creo que debemos respetar todas las religiones pero las religiones también deben de respetarla a una a nosotras y si a estas personas que nacieron dentro de esa religión que no la eligieron nacieron dentro de esta religión estas mujeres quieren salir deberían tener la libertad y el respeto de poder hacerlo el privilegio de la elección de la elección oigan y bueno vamos a cambiar el tema de primera mano del conductor Patricio N le respondió a su ex esposa Aurea Zapata quien afirma que desde su separación ella y sus hijas viven en una situación precaria aunque a finales de enero Patricio N y Aurea Zapata quedaron legalmente divorciados los problemas entre ambos continúan pues el proceso por presunta violencia familiar derivado de la denuncia que la actriz interpuso en contra del conductor sigue su curso en mi situación personal lamentablemente pues la tempestad continúa porque la situación sigue exactamente igual y tendré que ser mucho más paciente ahora que me he enterado que ha puesto apelaciones y que ha puesto amparos y que después del amparo pone una cosa que se llama recurso de revisión del amparo y hay que esperar otro tiempo y si no te gusta la respuesta que te dan del recurso de revisión de amparo sigue la queja del recurso de revisión son recursos que nuestra propia ley en México tiene ella y sus abogados las están utilizando para obtener dos cosas fundamentalmente evitar a toda cosa que mis dos hijas me vean porque ahí se va a descubrir toda la verdad de que ellas no tienen nada en contra de su mamá y es así como Patricio reacciona a las acusaciones que la madre de sus hijas hace en su contra responsabilizándolo de que ella se encuentre en la ruina cada que ella habla tienen ustedes la obligación de hacer una pregunta muy simple oye me podrías comprobar con alguna evidencia o alguna prueba con un documento lo que estás diciendo del señor todo lo que ella ha dicho ante este micrófono y todos los micrófonos no lo ha podido comprobar con una sola evidencia yo creo que es tu obligación decirle oye dices que no pagaba la pensión me puedes demostrar en donde no pagas porque hasta el momento aunque ella apeló la pensión provisional que se puso yo la sigo pagando voluntariamente y el día que el juez del 26 me ponga mi pensión que me corresponde dejaré de dar esa que voluntariamente le doy y pagaré la que me corresponde y recuerda una cosa muy importante donde está viviendo la señora en mi propiedad porque ahí están mis hijas sabes cuánto cuesta la renta de esa propiedad aquí muy cerquita del Estadio Azul y de la Plaza de Todo México échale entre 18 y 25 mil pesos de la renta y eso no lo dice ¿verdad? no paga tampoco el mantenimiento ¿verdad? ese lo pago yo porque es mi propiedad claro y por otro lado recuerdan ustedes que ayer de primera mano les confirmamos que Aurea Zapata pues ya está empezando a salir con alguien específicamente con una persona de nombre Gerard pues le preguntamos a Patricio N ¿qué opina al respecto? yo supongo que hay una afectación natural porque ella tiene derecho de salir con quien quiera y eso es algo que a mí ya no me concierne a mí lo que me concierne es la persona que está conviviendo con mis hijas ¿qué tipo de persona está conviviendo? y seguramente eso pues es buena pregunta ya lo habíamos medio comentado creo que legalmente no híjole no tengo el conocimiento para darte una respuesta de eso pero habrá que preguntarle a mis abogados si es importante obviamente y ella tiene derecho de salir con quien quiera y estar con quien quiera y proseguir su vida con quien quiera eso a mí de verdad no me importa a mí lo que me importa es que esa persona seguramente va a tener como ya lo vimos hace dos o tres domingos convivencia directa con mis dos niñas pues aquí la pregunta es ¿convive ya la pareja o la persona que está saliendo ahora con la niña? yo le pregunté ahora en lo que ya ven que la grabé terminando le digo oye ya no que no conoce a las niñas que estaban empezando a salir y tan transparente como fue lo que veo también es que en efecto tiene muy claro Patricio N que él pues es tan libre como ella y ella tan libre como él y él está dando una versión muy distinta en cuanto al que él sí está cumpliendo con lo que la ley está marcando respecto a lo que él tiene que depositar mes a mes para la manutención de sus hijas pero mira yo creo que me voy a dar un balazo en un pie yo como medio de comunicación yo creo que manoseamos demasiado las separaciones de la gente y no dejamos o sea usted está dando un pie pum un balazo yo mismo porque porque de esto como y de esto como mi familia de esto se mantiene el programa pero yo creo que en este caso dejar que que las aguas se calmen y que Patricio le dé lo que le tenga que dar según el juez pero si estamos es que no le da si si le da si eso y lo otro y demás estamos causando una presión para él para ella y sobre todo para las niñas que van a la escuela y comien con otros compañeritos entonces imagínate llegar a la escuela tu papá no te paga la manutención porque seguramente ya no te claro creo que es indebido tienes razón sin embargo ellos han sido los que salieron a dar declaraciones inicialmente él luego por fin ella quiso hablar justamente eligió este lugar para hablar pero ellos han sido ellos podrían haber dicho esto no se da a conocer pero fue una revista primero y después ellos siguieron publicitando no publicitando pero si haciendo público este proceso tan difícil bueno vamos a darle vuelta de torca la información luego de que doña Rebeca Jones a quien te mando un beso Rebeca reapareció algunos de los comentarios en internet y otros nuestros se enfocaron en que estaba muy flaquita por eso su amiga la productora de televisión Anacelia Urquidi hizo un llamado a la empatía luego de volverse a mostrar en público y declararse en pie de lucha Anacelia Urquidi íntima amiga de Rebeca Jones revela como va el proceso de recuperación de la actriz quien enfrenta al cáncer de ovario yo les puedo decir que todos los días que la veo y comemos juntas ahí yo digo que barbaridad que buen diente tiene mi amiga Rebeca le llevo de comer y se le antojan las cosas muchísimo apetito y eso creo que es lo que justamente habla de una necesidad y una actitud ante la vida no ante la enfermedad es una actitud de vida por eso a ella no le gusta y lo entiendo que hablen de ella como pobrecita porque pobrecita es la gente que se venció pobrecita es la gente que no tiene alternativas pobrecita es la gente que no tiene opción que ni siquiera tiene la conciencia y la preparación y las herramientas para poder asumir lo que nos manda la vida yo creo que Rebeca no es pobrecita yo creo que Rebeca es una mujer admirable yo creo que Rebeca es una mujer que está como está que no se ha escondido al contrario si ustedes la ven no se ha escondido está dispuesta a trabajar y yo lo que he dicho en varias ocasiones es claro que quiero trabajar con ella si hemos trabajado muchas veces esta no va a ser la excepción comprensión y empatía más allá de críticas malintencionadas es lo que pide Ana Celia Urquidi para Rebeca Jones y todas las personas que están en procesos para recuperar su salud deberíamos de ser un poquito más empáticos con todo con la tristeza con la soledad con el divorcio con la muerte con la enfermedad con la animación deberíamos de ser más simpáticos y no siempre estar ni pobreteando a la gente ni ay Dios mío pobre mujer que mal se ve creo que eso no es algo que ayude en nada al ánimo de las personas palabras amorosas de una amiga hablando de de una gran amiga y con toda la razón o sea igual cuando ves las imágenes finalmente o sea no hay que replantearse nada si Rebeca Jones se quiere presentar así es porque ella está lista para presentarse y ya y hay que elogiar las ganas de querer salir adelante de seguir en un proyecto de asistir a una premiere de presentar la película eso creo es lo importante porque de esa forma la ayudamos el estar cuestionando o el estar replanteando o el estar ay pobrecita o ay que ánimo no o sea la ayudamos diciendo órale vas y dale y quiero ver la película y quiero o sea la ayudamos respetando su decisión de cómo quiere ser tratada y además aplaudiendo su trabajo impecable de siempre y celebrando lo que ella sigue haciendo para su público Rebeca te mando un beso hay que platicar una entrevista hora de ir oye y siguiendo mira con temas de salud ayer el hijo de Ignacio López Tarso Juan Ignacio Aranda compartió que después de un gran susto el primer actor ya se encuentra recuperándose el pasado 3 de marzo el señor Ignacio López Tarso fue hospitalizado de emergencia y llevado a terapia intensiva de una clínica ubicada en la colonia Roma en la ciudad de México el diagnóstico una oclusión intestinal y una neumonía después de cuatro días internado las noticias son favorecedoras respecto al estado de salud del primer actor mi padre tiene todavía una semioclusión intestinal y todavía no sale de su neumonía sus signos vitales están bien pero bajo es todo satura bajo presión alta pulso alto frecuencia cardíaca alta pero va a estar bien está todo canalizado suero antibiótico hoy le dan por primera vez dieta blanda ha tomado líquida nada más y si su panza evacúa bien se hace bien todo yo espero que el jueves lo den de alto eso respecto a la oclusión intestinal y en tanto a la neumonía su hijo comparte está bien está cediendo lo que pasa es que tiene poco y 98 años y fumó goloaces y fumaba fuertísimo mi papá entonces tenía una gripe que decimos ¿cómo sigue de la flema? no la flema igual o sea ya es normal su flema no pues ya tiene tiempo ya le dio COVID lo soportó bien sin bronca él dice que no él dice que no le dio COVID porque realmente se restableció muy rápido pero tiene POC le entró con neumonía ya no está saturando 85 pero con oxígeno con oxígeno debe saturar 90 todavía le faltan 5 todavía no lo pueden subir a cuarto según los médicos posiblemente el jueves el señor López Tarso se ha llevado a su cuarto para seguir monitoreado y en los próximos días ser dado de alta cabe resaltar que el primer actor espera su salida del hospital para de manera casi inmediata reincorporarse a sus actividades y compromisos profesionales le hacen un homenaje estatal en San Luis Potosí el 10 de abril en el Cabildo y luego vamos a dar función de Leonardo y la máquina de volar él y yo a las 8 y media en el Teatro de La Paz hay que estar ahí el señor Aranda siempre tan decente siempre atendiendo a los medios de comunicación gracias porque nos mantienes informados de la salud eres tu papá para nosotros es don Ignacio López Tarso y como relata él que ve alguna situación se quedó a dormir cualquier plan él está pendientísimo de su papá y qué bonito ser un adulto mayor sabiéndose tan amado no solamente por el público que se lo ha ganado década a década estamos hablando de décadas sino por sus hijos por su gente no y lo que es su único hijo su hijo y lo que lo que hemos dicho es finalmente a sus 98 años 98 años tener esa conciencia lucidez el estar tan lúcido el ser un hombre activo el ser un hombre que pues a vista de los demás no depende de nadie para tomar sus decisiones y que aún así estando en una situación complicada que estuvo en el hospital y que sigue ahí pero que está molesto porque no le traen a sus enfermeras para que lo consientan creo según informes que tengo de gente ahí cercana don Ignacio López Tarso nos está a ver así que don Nacho lo abrazo con mucho cariño un abrazo que ya se ha visto en la tele dice varias veces ahí en su monitor un día como hoy pero del 2021 pues hace dos años lamentable México y América Latina tuvimos que despedirnos de uno de los personajes más entrañables y aunque Ricardo González Cepillín dejó este mundo y dejó un legado más vivo que nunca fue el 8 de marzo del 2021 cuando Ricardo González Gutiérrez mejor conocido como Cepillín murió a los 75 años de edad tras ser hospitalizado por un dolor de espalda causado por una caída misma que requirió que el payasito consentido de la televisión fuera operado de emergencia de la columna vertebral presentando posteriormente algunas complicaciones que acabaron con su vida nacido un 7 de febrero de 1946 en Monterrey Nuevo León Ricardo se dedicó a la odontología y mientras atendía a niños fue como se le ocurrió que pintándose la cara de payaso podría evitar que los menores le tuvieran miedo al momento de atenderlos es así como nace el gran Cepillín para 1977 el payasito consentido de la televisión recibe su primera oportunidad en el programa de show de Cepillín el cual duró aproximadamente tres años y con el que Ricardo rompió los niveles de audiencia en nuestro país y América Latina surgiendo así algunas de las grabaciones discográficas más emblemáticas del artista como la feria de Cepillín Tomás el bosque de la china y las mañanitas al puro estilo del payasito yo te agradezco mucho este momento a ti a Lufo Imagen a los señores Vázquez Raya que fueron los primeros que me amueblaron mi casa y no me canso de decirlo ¿hace cuántos años? en 1977 cuando yo llego a México esto era nuestra compañía hermanos Vázquez entonces llega un momento que me hablan para una fiesta y me imagino que para el jefecito y entonces dije yo bueno si voy con mucho gusto ¿qué necesita Cepillín para su casa? le dije no tengo nada acabo de llegar de Monterrey vaya a la compañía hermanos Vázquez y es como no pues llegué y dije televisión una mesa para la cocina una sala una lavadora aprovechando va pero por Dios entonces yo tengo un agradecimiento como lo tienes tú con todas las gentes que en alguna forma te han desviado la mano sin lugar a duda el legado de Cepillín es impresionante pues a lo largo de sus casi 50 años de trayectoria traspasó generaciones logrando 11 discos de oro con ventas que superan el millón de copias hoy recordamos con gran cariño y respeto a este payasito consentido de la televisión que en más de una ocasión nos alegró la vida gracias Cepillín por tanto amor por eso en vivo saludo a su hijo a Ricardo González Cepi y nunca voy a olvidar que estaba yo al aire en el programa de YouTube y en ese momento me enlazo con Ricardo nos enlazamos diario todos los días para hacer como estaba Ricardo y a ver si peleaba yo con Cepillín o no ese día porque peleamos diario era o sea si no no éramos felices así que Cepillín un beso así y Ricardo me dice Gustavo mi papá acaba de morir una cubetada de agua fría te abrazo Ricardo buenas tardes ¿cómo estás? igualmente un abrazo grande es hermoso ver todas estas imágenes de mi papá este por eso decimos nosotros Cepillín por siempre y este increíble lo rápido que pasó el tiempo ya dos años y este si te acuerdas cuando me dijiste Gustavo mi papá acaba de morir claro estaba yo saliendo del hospital y y fue la primera persona que le dije yo fue a ti este incluso yo no quise estar adentro o sea adentro del hospital cuando el doctor nos iba a decir que ya había fallecido yo me acabo de despedir de él y le dije a mi mamá le dije ya se va y a los cinco minutos diez minutos se fue le dimos la tranquilidad a toda toda la familia este lo agarrábamos le dijimos que que había sido el mejor padre una gran persona y que se fuera tranquilo le dimos esa tranquilidad y mi papá lo hizo por mucho a gente que él quería cuando ya no había nada que hacer para mejorar lo mejor es pues ayudarlo a bien le dicen a bien morir claro que vuele alto que vuele tranquilo que no se quede con ninguna preocupación de algo que le faltó de que si le faltó decirles a algunos de ustedes te amo se dijo todo lo que tenía que decir y ustedes le expresaron todo lo que tenía que expresar te enseñó no solo hacer un hombre sino también te enseñó un maravilloso oficio que es el hacer reír a los niños que está padrísimo de su hermano padrísimo estamos echándole todas las ganas este el día de mañana como te he platicado vamos a darle este gran homenaje haciéndole un un muralista un gran artista que se llama Andrick Noble que ha hecho murales en Nueva York en Europa acaba de hacer un tremendo mural de cepillín que lo vamos a revelar el día de mañana a las 4 de la tarde ¿por qué? ¿por qué él? porque el arte que mi papá hacía o practicaba era la pintura que se viera casi fotografía entonces esta persona ese es el tipo de arte que maneja y nos encantó a nosotros este entonces qué mejor manera es para que la gente vaya y se tome la fotografía en el mural grabe sus videoclips sus tiktoks haga todas sus cosas y pues ponga la música de cepillín ¿en dónde está? exactamente está en la colonia Roma enfrente al mercado Roma en la calle Querétaro número 210 ahí está perfecto a partir de las 4 de la tarde la develación del mural de cepillín yo voy a pasar cámaras y micrófonos a mis compañeros que estoy seguro que quieren preguntar por mi Edi querido adelante todos además de reconocerles abrazarte abrazarles a ustedes porque no paran a pesar de lo que están viviendo como familia nuevamente un 8 de marzo estás en un hospital querido cepi te reconocemos eso y cómo toma Edi que bueno tienen un motivo también para celebrar esto no le ayuda en el ánimo pues te voy a platicar una sorpresa que el día 8 de marzo hoy este mi hijo de estar en terapia intensiva ya pasa a terapia intermedia entonces lo estamos celebrando porque está estable está lleno de energía y con mucha hambre hay felicidades que bueno Ricardo te saludo y bueno me imagino que un día agridulce también porque se pone uno triste por la partida del ser pero también celebra lo que fue su vida aquí en este planeta en esta tierra ahora se decía que iban a intervenir a tu hijo también para ponerle el catéter para sus quimios ya esto cuando va a ser esto ya fue viene un catéter se le iba a hacer una práctica hoy de un catéter pero se le va a quitar un catéter que tiene en el cuello para si Dios quiere el próximo lunes ponerle lo que se llama el tambor para ya ponerse los quimios pero vamos vamos paso a paso vamos caminando este Edi está con todas las ganas y pues estamos felices la verdad felices y los la cosa de los sentimientos encontrados es total pero lo que sí les aseguro es que mi papá está súper al pendiente de Edi porque en la cuestión de numerología nos tocan cosas que se manejan que el número favorito de ese pijín era el 7 y nos dieron un locker y es el número 7 entonces ese tipo de señales pues nada más uno es el que sabe que es que es mi papá claro y cuántos números hay claro y oye y qué mensaje crees que qué mensaje crees que te daría tu padre en estos momentos porque él siempre era una persona que pese a la a los momentos negativos siempre tenía algo importante y positivo que decir qué mensaje crees que te daría en estos momentos que estás atravesando creo que ahí se dejó de escuchar no nos oyes hermano tuvimos ahí un problema con la comunicación Ricardo 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 ya nos dejó de oír pero mira qué alegría que hoy tiene un motivo más ¿no? mira ahí anda Ricardo ya ando aquí ya los escucho oye una pregunta tan garicolea de Lalo a ver la nota era nada más importante Ricardo tu padre siempre pese a los momentos complicados siempre tenía algo positivo que decir qué crees que te diría en estos momentos echarle todas las ganas que sigue no dejen de hacer cosas mi hijo ya se muere de ganas de hacer en vivo desde la habitación y así o sea eso es lo que mi papá diría ahorita y yo siento que no lo está diciendo entonces estamos muy emocionados por ya estrenar también el video de Zepin Junior de payasito de la tele que lo hizo en un hermoso foro Azcapotzalco y se ve bien pero bien bello usó uno de los sacos de mi papá Zepin Junior entonces es algo muy emotivo qué chulada oye querido Ricardo sé que en breve Eddie tu hijo empezará sus quimios sabes que tómenlo como una bendición los que hemos tenido gente cercana con cáncer en mi caso mi papá mi mamá por decirte algo entonces mi palabra que cuando entran los químicos por ese catéter le van a dar vida se va a sentir mal quizá pero sabes que le está dando vida y lo queremos vivo a Eddie como vive está toda la familia de Ricardo González Cepillira que mando un aplauso a dos años de su muerte y a ti te mando un beso hermano gracias muchas gracias le seguimos pidiendo sangre porque esta enfermedad se necesita la sangre muchas gracias ¿en dónde? en el centro médico ABC de observatorio a nombre de Eduardo Manuel González Eduardo Manuel González un abrazo hermanito y estoy seguro que Eddie la va a invitar hasta siempre un abrazo gracias gracias a todo México por todo el amor que nos están dando gracias lo más es amor con amor se paga y tu jefe nos dio mucho amor bye gracias hasta siempre y regresamos con nuestras compañeras Erika González y Mariana Cepeda quienes están actualmente ahí en el epicentro del movimiento de la marcha del 8 de marzo compañeras las escuchamos así es Adis compañeros allá en el foro seguimos reportando desde esta marcha en vivo desde el 8M y hablábamos en el enlace anterior que algunas personas quizá no vieron pero justo cuando estaba comenzando el programa de la antimonumenta y ahora nos queda justo en la parte de atrás por cuestiones de estar en vivo de señales y demás pues justamente lo van a ver en pantalla pero no con nosotros en vivo sin embargo para referencia decirles que está justamente frente a Bellas Artes entonces es que ahora queda más claro que no tiene precisamente algo que ver con lo que era antes donde estaba la palma sino precisamente aquí frente a Bellas Artes donde están colgando también las fotografías de muchas mujeres desaparecidas niños desaparecidos y donde también hay algunos colectivos feministas diciendo pues que no más muertes y que no más desapariciones pero bueno seguimos con el tema de los famosos también y quiero pasar el micrófono a mi compañera Mariana Cepeda porque tuvo una charla súper especial Mariana así es gracias Erika compañeros muy buenas tardes pues efectivamente el día de hoy platicamos con la saxofonista Marielena Ríos como es conocida como Cariño como Malena quien desafortunadamente en el 2019 sufrió una agresión con ácido en el cuerpo ella hace unos días justamente en febrero en el mes pasado tuvo una participación especial en el escenario con Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional platicamos con ella para ver cómo va este proceso y cómo ha cambiado su vida después de este acontecimiento que desafortunadamente le cambió la vida vamos a escucharla gracias no se trata de las saxofonistas se trata de todas las mujeres que son violentadas en todas las formas y que el poder judicial hace nada y que el poder ejecutivo hace nada y el legislativo por lo regular siempre termina siendo cómplice para defender a nuestros agresores y seguirlos cubriendo mi caso no es la excepción mi caso no es aislado en México tan solo en el primer semestre del 2022 amenazaron con quemar a 222 mujeres 47 de ellas si fueron perpetradas no todas denunciaron y lamentablemente existe un presupuesto para el sector de la salud pero ese presupuesto no llega por eso es que nos vemos en la necesidad de estar recaudando fondos de estar esperando oportunidades por parte de laboratorios para que nos puedan apoyar con tratamientos médicos ya que el estado desafortunadamente no lo garantiza y es por ello que estamos emprendiendo esta iniciativa la cual fue bautizada como ley malena es ley ácida y la que pretende es tipificar el delito como feminicidio feminicidio en grado de tentativa porque lamentablemente actualmente en México este tipo de ataques que vulneran tu vida son considerados solamente lesiones mi proceso sigue estancado tengo 15 amparos que solicitó Juan Antonio Vera Carrizal hay amparos que gano y que se vuelve a amparar y es un círculo vicioso inevitable no preguntarte tu participación con Alejandro Sanz hace unos días pues mira fue lindo pero pues tiene que venir alguien de otro país a ser más empático que las propias autoridades que es lo que prometieron que fuertes palabras pero crudas palabras pero maravillosas porque poderosas nos sacuden el alma y tiene razón tiene que venir un extranjero para hacer lo que en ocasiones no hacemos los mexicanos por las mexicanas Mariana así es Gustavo y lo mejor es que no nada más es levantar la voz por una es levantar la voz por todas por Erika por todas las que están en el foro por la gente que está en la producción por mí por la mamá por la hermana por todas las mujeres el salzar la voz para que se haga justicia ante casos como los que vivió Marielena Ruiz y que volvemos a lo mismo no ha sido la única han sido víctimas también de abuso sexual de discriminación niñas adultos en fin es terminar con esto y que la justicia de verdad se haga presente ante todo esto Erika así es Mariana quiero platicar con ustedes compañeros también porque lo hemos mencionado mucho en el programa la violencia vicaria este tipo de violencia también tiene un colectivo justamente frente a los juzgados del Hemiciclo a Juárez donde hay varias mujeres entre ellas nos encontramos Aurea Zapata también que platicamos ya con ella más adelante me gustaría que pudiéramos tener sus palabras de cómo lo está viviendo de por qué se está luchando y cómo va su caso en particular porque también Mariana en los diferentes colectivos también gritan pues que de pronto hay hombres que no se hacen cargo de los hijos de pagar lo que deben de pagar y de las responsabilidades que deben de tener también importante mencionar que esto no es separatista que no es nada más hombre nada más mujeres sino que todos nos podamos unir y en esa es la lucha que estamos así que aquí estaremos reportando para ustedes Claro Erika y Mariana independientemente de que nos van a reportar esta situación me gustaría conocer a las personas a ustedes como mujeres cuál es su sentir de estar en un 8M viendo y presenciando por ejemplo atrás traen un cartel de una mujer que fue asesinada en el 2010 y que van a marchar por ella en nombre de ella entonces para ustedes qué significa más allá de ser conductoras o reporteras o periodistas qué significa como mujer estar ahí Bueno yo quisiera hablar por mí es una parte donde a veces las mujeres nos enseñaron a pelear a dividirnos a criticarnos a hablar mal la una de la otra las cosas están cambiando hay mucho por hacer todavía pero esta unión demuestra que podemos juntas hacer cosas más grandes muy importantes que puedan ser mejores para todos en una sociedad en la cual nos toca convivir así que qué mejor que alzar la voz vemos hombres que también de pronto no están sumados a la marcha pero sí están como espectadores y pues también se asombran del poder que ahora ven de alzar la voz y de salir adelante así que creo que cada quien desde su trinchera podemos sumar y eso es lo más importante al menos podría decir muchas cosas más pero eso es como a términos generales Mariana así es y nada más como para agregar la verdad es que creo que somos una minoría ante un mundo de tantas personas en donde creo que poco a poco vamos abriendo esta pauta para que seamos escuchadas no discriminación no abuso sexual no abuso en ningún en ningún sentido vamos a continuar aquí de verdad que se nos eriza la piel de ver tantas historias tantas historias que podemos compartir que podemos hacernos partícipes de ellas ya no más ni una más aquí estaremos al pendiente y por supuesto voy al estilo de primera mano compañeros gracias Mariana gracias Erika por compartirnos esto por hacerme por lo menos a mí en este momento sentir que estoy ahí con ustedes que están ellas con nosotros por ser parte de primera mano de este movimiento quiero preguntarles de todas estas manifestaciones por escrito los carteles lo que gritan por escrito qué es lo que más les ha impactado no sé si nos quieran compartir algo bueno pues por ejemplo algo de lo que están quizá escuchando ahora de fondo pero si no se los narramos es este reclamo al gobierno a la autoridad por el no cuidado por el que al final nos tenemos que cuidar entre nosotras porque si no pues realmente te sientes mal estamos en vivo todo pasa en este momento está viniendo un colectivo muy fuerte también ahora hay enojo sí hay mucho enojo cómo no y ya lo decíamos la cifra oficial son 13 mujeres por hora oficial algunas entidades que ni siquiera tienen la oportunidad de reportarlo entonces imagínense cuántas más eso cuanto a las desapariciones pero hay muchos tipos de violencias entonces también se ve esa parte del enojo de los monumentos y de lo mucho que se critica con respecto a pero nada más imagínense que les desaparezca alguien de su familia algún ser querido pues seguramente también rayarían y quemarían todo están las mujeres hablando están gritando están manifestándose y también están unidas eso es bien bonito mujeres juntas no difuntas muchísimas gracias compañeras hola y ni una más ni una más gracias buenas tardes ni una más las compañeras así es una cobertura 360 de primera mano desde la marcha desde los colectivos el color pero más que el color el dolor de la mujer mexicana claro y para entender justamente ese dolor creo que podríamos retomar y a muy bien el día de hoy precisamente la película ruido de Julieta que tanto hemos hablado aquí que habla acerca de esto y que precisamente no nada más es un día sino es una situación que se vive todo el año la Cruz Roja Mexicana entregó hoy la medalla de la Gran Cruz por su destacada labor humanitaria y su apoyo a los sectores más vulnerables a Olegario Vázquez Aldir presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles y consejero nacional de la institución a Ninfa Salinas presidenta del Consejo Directivo de Fundación Azteca de Grupo Salinas a Carlos Slim Domit presidente del Consejo de Administración de Telmex y a Carmen Lebrija presidenta nacional de Damas Voluntarias de la Cruz Roja ahí el presidente nacional de la Cruz Roja Fernando Subinaga habló de la labor humanitaria de Olegario Vázquez Aldir vea esto hay que destacar también de Olegario que a pesar de sus múltiples ocupaciones siempre encuentra el espacio y el tiempo suficiente para nuestra institución no solamente su apoyo ante las emergencias y desastres sino también en el desarrollo y crecimiento de la infraestructura de la Cruz Roja Mexicana independientemente de la labor que desempeña en otras organizaciones de la sociedad civil por otro lado el presidente ejecutivo del grupo empresarial Ángeles y consejero nacional de la Cruz Roja licenciado Olegario Vázquez Aldir destacó el trabajo del voluntariado de la institución y reconoció el desempeño realizado por el presidente nacional Fernando Subinaga además Olegario realizó una reflexión sobre la pandemia y destacó el papel que tiene el empresariado en la sociedad la pandemia nos permitió revalorar el papel del ser humano como parte de un ente colectivo y poner en entredicho nuestra capacidad de resolver problemas solos como nunca nos hemos dado cuenta de que la humanidad no es la suma de personas aisladas sino un ser social que late a un mismo ritmo y que todo todo lo que hacemos en lo individual pacta tarde o temprano para bien o para mal en el devenir de todos esto me ha sido de que el empresariado también tiene que seguir poniendo sus métodos probados en la empresa al servicio de la sociedad y de manera especial de manera puntual al servicio de quienes más lo necesitan la solidaridad y la compasión deben convertirse en reflejos permanentes de nuestra sociedad y las empresas insisto tienen la obligación de asumir el liderazgo en esa toma de conciencia exactamente son las palabras de Olegario Vázquez Salir presidente de Grupo Empresarial Ángeles y por supuesto de Grupo Imáquina felicidades Olegario felicidades y bueno continuamos miren ustedes hace unos días asistimos al evento Jaripeo Sin Fronteras esto organizado y convocado por la familia Aguilar esto fue muy llamativo porque aquí les platiqué yo como hubo mucho descontrol en el acomodo de las butacas con respecto a la asignación de asientos y yo creí ver que hubo yo vi como un altercado entre Felicia Mercado y el actor Juan Manuel Bernal parece que esto se puede aclarar en este momento porque en vivo tenemos a la actriz Felicia Mercado y me encantaría preguntarte querida Felicia ¿qué fue lo que pasó? si hubo un desencuentro entre tú y el actor Juan Manuel Bernal por la asignación de asientos platicanos ¿cómo estás? antes que nada ¿qué tal? ¿cómo están? te queremos no la verdad no iba yo con otro amigo y otra amiga éramos tres personas inclusive yo tenía cuatro boletos y nada más usé tres pero a la hora de entrar después de la alfombra roja y demás pues ya estuvimos un ratito ahí platicando y de ahí ya nos pasaron a nuestros asientos cuando llego a mis asientos que ya ves lo difícil que es llegar y entrar y bajar las escaleras llegamos y había gente en mi lugar había gente en mis lugares entonces queriendo no hacer escándalo ni hacer nada porque la verdad es que estamos ahí para apoyar yo quiero muchísimo a la familia Aguilar yo trabajé con don Antonio Aguilar en varias películas conozco a la familia conozco a Pepe Aguilar desde que era chiquitito es una familia que quiero muchísimo y es un espectacular que no tiene abuela de verdad lo que hacen está tan bello tan lindo los caballos que lo que quieres es ir a disfrutar y apoyar entonces yo iba con mucha emoción porque los conozco desde siempre y tengo muchos años de no verlos y al llevarnos a nuestros lugares pues mis lugares estaban ocupados y me dice el que me llevó no pues mira están eligiendo sabes que no te preocupes hay miles de lugares o sea hay lugares por aquí tres por acá dos por acá y que siéntanos en otro lado y no hay problema no vamos a estar empezando a mover gentes creo que esto le pasó a muchísima gente creo que había una mala organización no de la familia porque no es parte de su problema de ellos sino que de la gente que organizó que la verdad no sé ni quién organizó ahí me invitó alguien un RP llegamos y había agentes ahí en los asientos y sabes que hay dos asientos más abajo aquí a un lado ahí nos sentamos entonces nos sentamos y mucha gente hizo lo mismo mucha gente hizo lo mismo porque no se trataba de empezar a decir a ver tú estás en mi asiento Adis cámbiate a otro lado o sea no no ya me conocen bueno Adis me conocen y ya no soy nada conflictiva y íbamos en otro plano ¿eh? ¿qué pasó? ya me reconoces ya sabes que no soy pelionera solo que sea necesario Adis dice que Bernal te corrió yo dije que vi ahí un desencuentro entonces llega llega Bernal llega su creo que esa era su hermana en ese momento digo lo conozco lo hemos trabajado juntos pero pues nada que ver o sea yo no tuve ningún me dijo oye la que realmente se me echó encima a mí ya un amigo que iba conmigo fue decir oye son personas públicas no se vale que ustedes que no no tengo asiento ¿dónde me siento? le digo pues como le hice yo donde puedas ¿no? efectivamente yo vengo invitada también VIP también vengo pues se supone que con todas las atenciones y pues no entonces dice tampoco voy a estar reconflictiva ellos procedieron a insultarnos un poco a insultar a mi amigo es decir que qué mala onda que por qué no nos quitábamos y que yo me quito con mucho gusto inclusive había asientos al lado y abajo y arriba y dije sabes que yo me siento en estos dos asientos que están acá arriba es cierto Felicia por lo que yo vi tú te fuiste de ahí ¿qué pasó? porque entonces siguieron siguieron insiste y insiste y insiste y insiste y insiste hasta que dije ya le digo ¿por qué no te sientas en otro lado? ay Felicia pues somos artistas ¿por qué no hacemos? ¿por qué no deshacemos? digo Bordo siéntate en otro lado ¿quieres este asiento? dale entonces yo procedí a sentarme en otro asiento pero todavía el otro amigo me dijo ¿por qué nos vamos a cambiar? si hay gente en nuestros asientos también que tiene las mismas situaciones que nosotros el chiste es llevar la fiesta en paz y ella estaba perdiendo la mitad del espectáculo yo sí fui estrictamente a ver el espectáculo de los águilas que para mí es una belleza entonces llegó un momento que molestaron tanto tanto de que nos quitáramos y nos quitáramos y procedieron a insultar a mi amigo que estaba a mi lado empezaron a insultarlo y en eso es cuando dices no se vale no se vale Juan Manuel Bernal un poco me dijo ay Felicia tú y yo somos compañeros oye no tengo donde sentarme le dije pues yo tampoco pero hay asientos o sea si yo me siento aquí siéntate en el de al lado no pasa nada no sé cómo estén enumerados los asientos pero no se me hizo tampoco al final de cuentas lo que quería yo es no pelearme y yo quería ver el show yo estoy muy yo estoy muy muy triste que no pude entonces llegó un momento que fue tanto la insistencia y la muchacha que venía con él yo creo que dicen que era su hermana no lo sé y dijo pues me voy a parar aquí enfrente porque no tengo asiento y se paró aquí enfrente de nosotros para que no veamos el espectáculo que porque ella no podía ver y pues sí le insultó mucho a mi amigo a mí me dijo oye pero si tú eres de gente pública tú deberías de entender le digo ¿entender qué? que no hay asientos que nos vamos a sentar en cualquier lado y vamos a ver el show fue tal 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 la insistencia la molestia y el estar diciéndonos y diciéndonos insultando a mi amigo mi amigo se estaba molestando porque lo estaban insultando y yo dije sabes que yo volteé y estaba con otra amiga que es mi abogada entonces dijo Feli no te metas en broncas yo nunca cuando ya me conocen yo no me meto en broncas entonces dije sabes que yo quería ver el show pero lamentablemente no va a ser posible porque no nos están dejando entonces le dije vámonos y te saliste pero también volteé y dije ¿para dónde te sales? porque estaba tan lleno en la plaza de toros que yo dije es que bajo por aquí bajo por allá ya vi como un caminito me bajé y dije nos vamos le dije a mi amiga me dijo vámonos y nos fuimos y nos empezamos a buscar la manera de bajar hasta la gente divina me daba la mano para que bajara por las gradas y pudiera yo salir súper amable todo el mundo estaba súper lindo cuando yo volteé ya tenían a todo mundo parado caminándose de lugares como que haciendo toda una reestructura y dices ¿por qué? entonces ya no vamos a ver el show entonces sí procedí a pararme buscar la manera de salirme y hasta que lo logré y me salí hablé con mis amigos le repé me dijo yo también me tuve que salir porque está tan mal organizado todo lo de los asientos que la verdad es que ya tampoco pude ver el show me vi afuera donde estaba la área vi a Pia Dis ¿te acuerdas? allá afuera que me ve como un parecito pues terminamos muchas de las personas terminamos allá afuera platicando un ratito y decían ¿sabes qué? yo tengo hambre me voy a cenar lo que sí me da tristeza es no poder haber visto todo el show porque de verdad fue un espectáculo bellísimo bellísimo y pues es una familia que amo con toda mi alma y me crecí con ellos y pues no sé si era por alcohol o si era por agresión o no entendí una mala organización de los asientos en la que lamentablemente todos tuvimos un conflictillo uno más uno menos ¿verdad? sí caray ni siquiera los ERP los organizadores hubo personas que no entendieron y pues estaban duro y dale de que quítate que yo no tengo que sentarme o sea me quito para que te sientes tú y luego ¿dónde me siento yo? entonces todos tenemos el mismo problema pero hay asientos escógete otro todos estamos ¿y por qué no te cambiaste tú a otro entonces? ¿perdón? ¿por qué no te cambiaste a otro y ya? pues me cambié pero entonces seguían molestando a mi amigo y a mí mi amigo dijo yo porque me voy a quitar y entonces ya porque yo no quería era conflicto lo que quería es ver el show y fue tal la insistencia durante más de media hora que dije ya ya yo ya perdí mi paciencia y dije sabes que yo quería ver esto pero no hay problema me paré y me fui que es lo que siempre hago Gustavo tú sabes muy bien cómo funciona esto si estamos invitados y nos van a tratar como VIPs y lo demás pues qué padre pero si te van a agredir y van a hacer mala onda y no vas a poder hacer las cosas mejor te sales o dígame que no lo has hecho ¿no? no, no, no no viene a caso y si sabes que definitivamente no tenemos nada que hacer aquí me salí y me fui a cenar unos tacos con mis amigos y después Felicia un beso gracias Felicia buenas tardes un beso te quiero mira fue un efecto dominó un efecto dominó como dice Felicia porque no eran los no eran los organizadores ni los RPs no, Pepe, CP y Ricardo lo hicieron bastante bien exacto lo hicieron muy bien o sea y es una cuestión de la admiración pero respetar los lugares también vamos a cambiar de tema el productor teatral Alex Gou confirmó que Eric Rubini y Benny Ibarra van a regresar al musical Vaselina pero ¿de qué manera? cristalizando sueños convirtiéndolos en proyectos latentes Alejandro Gou afina detalles para su nueva producción de teatro musical Vaselina pues mira yo les voy a decir una cosa mi socio de Vaselina es Eric Rubini mi productor musical es Benny y hasta ahorita es lo único que les puedo decir pero ya ya está cerradísimo el elenco hoy cerré a una persona que se van a ir respaldas son 13 famosos pero famosos 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 que verlos juntos si va a ser una locura y mi nómina también va a ser una locura pero yo creo que el público se merece ver un Vaselina como lo van a ver todos los personajes todos son conocidos cantantes actores conductores se van a ver grandes sorpresas cuando vemos el elenco Belinda Belinda estará quizá en esa nómina no sé no sé no sé también lo hizo firmar un contrato de confidencialidad vamos a presentar al mismo tiempo soy productor de dos obras de Vaselina y de Mentiras tenemos invitados especialísimos en Mentiras y el elenco de Vaselina entre los dos están todos los que han dicho ustedes como promesa no cumplida ha quedado el encuentro profesional entre Dana Paola y Belinda pero es solo mientras las agendas de ambas cantantes coinciden y se da el proyecto que una a las dos estrellas juveniles si mira pero ese proyecto lo he dicho siempre se va a hacer ahorita Dana bueno Dana sabemos que está en los cuernos de la luna Belinda también y se va a dar el momento se dará el momento que termine su gira Dana acabo de estar con Dana en su concierto es una maravilla de concierto entonces se va a dar no sé si ahorita o después un año pero se los prometo que las verán juntos sí señoras y señores sábado 8.30 a la noche el minuto que cambió mi destino Amanda Miguel Ana Victoria una persona que incluso dudó de la palabra de mi esposo pues que no podía ser que Diego hubiera escrito una canción con Juan Gabriel y cuál es su nombre el minuto que cambió mi destino este sábado 8.30 pm en Imagen Televisión la canción que escribió en coautoria con Juan Gabriel todo mañana está bueno eso de la canción de la canción de la canción Gracias.